Están al lado, al ladito, esto es lo que quería ver, nosotros no somos espectadores hoy Esto es lo que logra Mosquetermos, carajo Aquí hay que domar hoy, a ver, a ver En este Mosquetermos 18 le damos la bienvenida a un nuevo invitado, el señor Rafael de Venezuela Bienvenido, como le va, gusto saludarlo Saludos, saludos, gracias No, primero que todo, muchas gracias por la invitación Mañana Ecuador, de esos preolímpicos, para que el lunes los cuatro eliminados sea eso, en vez de los cuatro Mosquetermos, los cuatro eliminados Eliminado, bien Hace eso Rafa, espero que mañana Brasil gane y Ecuador clasifique, lo siento mucho No, 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 ya eso está arreglado, ya eso está arreglado Ya eso con Brasil está pactado ya, un gusto Fabri, un gusto Saludate, te quiero decir una cosa, mi segunda selección es Venezuela Bien, bien, bien ¿Venezuela es la cuarta de América? No, no, claro que no, hasta ahora Para mí, la cuarta selección es Venezuela La cuarta selección de América, hoy por hoy, actualmente, es Venezuela Bueno, ya va Fabri No, pero no estoy muy lejos de la realidad No, no Hoy por hoy estoy de acuerdo con Fabri Está Argentina, Uruguay, Colombia y Venezuela Para mí, ahí estoy bancando a Fabri Actualmente, ah, no, no, así sí, así sí, actualmente de bola, obvio Obvio que sí, claro, la cuarta, sí, no, y es que la tabla habla La tabla no miente La tabla habla La tabla habla y el fútbol también, o sea No se dejen de venir por la tabla, porque si Ecuador no tuviera el tema de los tres puntos, estaría arriba de Venezuela Y mi tío tuviera tetajería, mi tía Bueno, pero si van a alinear un colombiano es lo que hay, pues Claro, tienes que pagar Es lo que hay Estamos hablando de que estamos midiendo la tabla de posiciones para sacar este resultado O estamos viendo por fútbol Porque el último partido que jugó Ecuador y Venezuela fue un empate 0-0 allá Para mí, hoy Venezuela va a ir al Mundial Yo le tengo una feo ahora que va a ir al Mundial Yo también No, yo siendo sincero también Fue menos Bocha, ¿no? Creo, aquí todos le estuvimos Fue menos Bocha ¿O quién fue? Bocha también le tuvo feo Yo sí le puse, yo sí le puse a Venezuela Yo también y Fabriz también, entonces fue Quintana, ¿no? Yo no, pero tenía mi argumento, en realidad era básicamente porque siento que seis fechas es muy breve todavía Para poder catapultar una selección tan abajo o tan arriba Y Venezuela hay que... Ahora es cuando se ve que está hecho Venezuela con lo que está haciendo actualmente Son seis partidos recién, un tercio de las clasificatorias No es poco Pero mucho ya Tampoco es tanto Son 18 puntos, es una cantidad Pierdes dos partidos y ya bajas inmediatamente, amigo Cuando ya llevas, no sé No sé, la cantidad de diez fechas Ya se puede decir algo categórico, inclusive Pero en este caso, donde clasifican siete Siete cupos y medio, en rigor Yo creo que no se puede decir Entonces creo que acá Venezuela O le puede pesar la poca experiencia que tiene clasificando Mundiales La nula experiencia, básicamente O viene con el envión que ha tenido ahora, digamos Con el ánimo y todo lo que tiene Así que tenemos que verlo Son seis partidos, no más, amigos Con cambio Lo neto, seis partidos, te lo voy a decir así Chile está fuera del Mundial Y Venezuela está dentro del Mundial Lo digo ahora y hagan tripe y hagan lo que quieran Lo digo a mí Tenga en cuenta Tenga en cuenta, Fabri Que ahora hay un parón muy, muy, muy largo Muy extenso Hasta el año que viene Donde no sabemos qué va a pasar con ninguna selección O sea, el año que viene Todo puede ser totalmente distinto Brasil puede volver siendo La mejor selección del mundo otra vez Argentina también Uruguay a lo mejor puede venir desinflada Es una Colombia de los mismos A mí Esto es un facto Venezuela va a terminar solo Uruguay Bueno Pero ahora una cosa Seis partidos de eliminatoria, muchachos Y es un tercio No, no Y lo que voy a Y lo que yo quiero decir también Es que ya nos enfrentamos a Perú Que nos cuesta mucho Y sacamos puntos en Lima Ya nos enfrentamos a Chile Que también nos cuesta Y ya le ganamos Paraguay también nos cuesta Ya le ganamos Y a Brasil Es que Rafa a Venezuela le cuesta a todos Perdóname No, no, no Pero ya va O sea Contra Siempre que sacamos las cuentas Bolivia está por ahí Ya llevamos tiempo siendo mejores que Bolivia Ya llevamos tiempo siendo mejores que Bolivia Pero Pero Lo que pasa es que siempre Salimos contra Perú Perú también nos cuesta bastante Pero digamos Ya jugamos en Lima Que eso es muy importante Y ahí sacamos puntos también Sacamos puntos en Brasil también ya Entonces son cosas que Para lo que queda de camino No digo que queda muy fácil Pero ya Muchas tareas difíciles ya se hicieron A Perú siempre nos cuesta Yo lo veo bien Van bien Van bien Pero un secto todavía calma De hecho creo que la próxima fecha doble Va a ser crucial Para ya sacar conclusiones incluso Ya en septiembre Pero Quintana yo creo que va a ser crucial Para todos Esa fecha Porque va a ser la fecha nueva Imagínate que Venezuela Venezuela gana dos Venezuela gana dos por decir No sé con quién le toca Y puede ya estar adentro O puede perder dos Y ya empieza a subir Paraguay Y puede subir Chile con nuevo técnico Por eso digo que seis fechas Es muy poco Y entiendo al venezolano que se ilusione Porque obviamente es su momento Pero cuando el resto Yo acá no voy a cuestionar al venezolano Porque poca gente puede saber Lo que están viviendo Pero el resto de ya darlos por clasificado Yo lo cuestiono bastante Que venga Rafael y diga eso Bien Él es venezolano Y lo está viviendo Es su momento Porque sería muy envidioso Para alguien O para mí en este caso Decir ¿Saben qué no? Venezuela está afuera Por esto No Yo lo digo Yo lo digo Pero el resto Se están sumando ahora Chile está fuerte mundial Y Venezuela está dentro del mundial Yo también creo que está dentro Yo también creo que Venezuela está dentro Darwin Núñez se va a cagar Y se va a ir de Liverpool Porque es un cagón Como hoy día a pecho frío Y a Chile lo vamos a eliminar No, pero ya está eliminado Porque si no me encantaría eliminarlo En el estadio centenario Pero ya está eliminado Bueno, pero te eliminamos del preolímpico Quiero al o no Te eliminamos del preolímpico Así que no sé quién va a eliminar a quién Cagón Por ejemplo En las siguientes dobles fechas Vamos contra Bolivia En la calculadora Deberíamos sacar tres puntos ¿En dónde? ¿Bolivia en dónde? En La Paz En La Paz Jugamos en La Paz Pero Pero La Paz no se está viendo fuerte Sí, sí No está Morino Martín Pero es la altura, muchachos No nos olvidemos de eso Bueno, pero Venezuela ¿Tiene altura también o no? Argentina En Maturín En Maturín No, no, pero Maturín Maturín tiene más O sea Venezuela en términos generales Tiene más altura que Uruguay Que Chile Obviamente un chileno Un uruguayo Cuesta más En los estados andinos Sí Sí hay Claro En San Cristóbal Habrá Maturín ¿Algún jugador que está acostumbrado? O que alguna vez haya jugado Y sepa lo que es jugar en altura Por ejemplo Para un venezolano Quizás le va a costar menos Igual que un ecuatoriano Y a un colombiano incluso Jugar en La Paz Bocha, bocha Importante acá Tu chat Estás escribiendo en mi chat Diciendo que estás muteado Que el audio no se escucha Que no lo lees Por eso los invito a que pasen A este chat Donde sí leemos A ver cómo que no los leo Este mexicano te come la novia Este mexicano te trae Este clavo a tu prima A tu hermana Y a toda tu familia El mexicano hoy El mexicano es tú El mexicano es tú Estás hablando con México Estás hablando con México Mamá huevo Estás hablando con México Mi hermano mexicano Fabri es el verídico Fabri es el verídico Mamá huevo Sí hermano Sí hermano ¿Saben cuáles son nuestros Mayores títulos? Las mujeres más hermosas De Latinoamérica Y banco No, no Y ahí deberíamos estar En el top 1 Ni siquiera en eso Le gana Colombia A Venezuela Ni en eso Ahí está peleado Ahí está peleado Ahí está peleado Lo ha pasado De Venezuela Lo confirmo Lo confirmo Yo creo que Vale Me enamoré Unas 90 mil veces A Venezuela viejo Me enamoré Unas 90 mil veces Ya fuiste Pero a Colombia ¿Ya fuiste? Colombia Lo de Colombia En cuanto a belleza Tienen mujeres muy guapas Para mí El tercer país Con las mujeres más guapas En Sudamérica Primero Venezuela Segundo Argentina Y el tercero Colombia Y el cuarto La brasileña La brasileña Cuarto, cuarto ¿Cuántas veces Visitaste Colombia? He visitado Estuve en Bogotá En el 2012 Ah, claro Fuiste a Bogotá Donde las rolas Anda a Medellín O anda a Cali Yo fui a Río Hacha Andaba a Barranquilla Pero claro Está yendo a Venezuela Fuiste a Caracas Fuiste a Buenos Aires Obvio Anda Juan, yo fui para Río Hacha Cuenta Medellín Cuenta Río Hacha No sé, yo no conozco Pero si va a Medellín Estoy seguro que se va a enamorar Es más La otra semana Cuando May vaya a Colombia Le preguntamos Porque encima va a ir a Medellín Cuidado Si en Argentina coronó En Medellín Hablemos con él Lo que pasa es que también El acento de las paisas Es más o menos Es más o menos Bastante ¿Cómo más o menos? ¿Cómo más o menos? Venezolanas Está lleno de venezolanas Pero acá están todas No están buenas Las que vienen acá No sé qué pasa Pero Pasa lo mismo Pasa lo mismo Paya por Uruguay La que emigra Pero llegan muchos Yo no sé si Es que yo no conozco Ni a una persona Que se haya ido para allá La verdad Sí hay Sí hay gentecita Acá en Chile Hay como un millón y medio De venezolanos No, Chile No, sí conozco Chile No hay para tirar para el techo Claro Claro Sí, sí Allá sí Entre Perú y Chile Sí conozco mucha gente ¿Cómo? No, y en Colombia Ni te digo ¿Vos estás viviendo en Venezuela? No, no, no Yo estoy en Estados Unidos Ahorita Desde el 2021 Más o menos Por ahí Llevo como dos años Que me fui de Venezuela ¿Sos uno de los que te fuiste? Sí Obvio Es una locura, ¿no? ¿Cuántos millones se fueron? ¿Tenés idea? Sí, claro Dicen Yo creo que ya es la pregunta, ¿no? Dicen que más de 5 millones Pero yo creo que por ahí pasó Yo creo que por ahí pasó Yo creo que más de 7 millones Seguramente se habrán ido ya Yo creo que entre Perú Entre Perú y Chile Debe haber fácil 3 millones En total Fácil Sí, sí Hay mucha gente Debe ser en Colombia Entiendo yo, ¿no? ¿Y cuánta población Yo creo que hay más en Chile? Venezuela pasa los 30 millones Pasa los 30 millones Como para 35, 36 millones Más o menos 5 millones se fueron Me estás diciendo 5 millones ¿Sabes cuántos somos? Haga 3 millones y medio Bueno, nos fuimos Dos Uruguay Nos fuimos No, y es que mi ciudad De donde yo soy Que es de Maracaibo Tiene la población de Uruguay Creo yo O cercana Muy, muy, muy cercana Son como 3 millones y pico O 2 millones 800 Algo así Exacto Y nada más de mi ciudad Se fue mucha gente Porque donde yo vivía Éramos frontera con Colombia Bueno, somos, somos Somos frontera con los colombianos Y todo el mundo se fue para allá Y a partir de Colombia Ven si se van para México Para Estados Unidos Para Chile Exacto Van para más sitios Y pensando Y pensando Lo futbolístico ¿No? Porque cuántos jugadores Cuántos pibes Están yendo también ¿No? O sea, lo importante Es que el fútbol Ahí en este país Están pasándonos mal Pero digo A la hora de proyectar jugadores ¿Se te está yendo Para todos lados? Yo Bueno, pero si supieras Que yo lo veo De una forma positiva Yo creo que si Esos muchachos Que se están yendo Se forman en otros países Yo creo que van a terminar Yendo para la selección venezolana Eso yo creo Eso es casi seguro Creo yo Y más bien creo que Eso puede ser beneficioso Porque en Venezuela No hay tanto nivel formativo No hay tanta infraestructura No hay recursos Nos están llevando los genes Carajo Entonces No, yo creo que más bien Eso sería positivo En lo futbolístico En ese sentido No, en el de la formación A nivel país Es triste Pero yo creo que Sí puede traer un beneficio Por ejemplo Los que se van para Italia Que son muchos Los que se van para España Que son muchos también Imagínate todos esos muchachos Que nazcan allá Que ya hay Incluso ya hay Si no me equivoco El hijo de Juan Arango Nació en Mallorca Y ese muchacho Ya está en la sub-17 De Venezuela Fue mundialista En el último mundial Entonces Ese tipo de cosas Yo creo que suman Más bien El hijo de Juan Arango Es español Creo que habla como venezolano Si no me equivoco Pero él es español Y se formó allá Entonces Por eso te digo Ajá Exacto Cuando Juan Arango Jugaba ahí Entonces yo creo que puede ser No hay un apoyo futbolístico En Venezuela No sé Acá ejemplo Acá en Uruguay Hay baby football Muchas canchas Se trabaja un poco eso En que en Venezuela No existe nada Eso No, no De que existe Existe Claro que sí Sí, obvio Sí, sí Y más ahorita O sea Ahorita es que le están metiendo Como más inversión a eso Pero es muy poco Es muy poco Y comparado O sea No es tan serio Esa es la palabra Se podría decir Se podría decir Que el Cuidado que a Bochita Le está pasando lo de antes Sí, sí Ahora le volví a empezar a pasar Sí, dale ocho Qué raro Ya la fregué Creo que al conectar los audífonos Para supuestamente escucharme mejor Pero a ver Venezuela muchachos Siempre ha tenido buenos equipos En inferiores No es de ahorita Hablamos de hace unos años ¿Se acuerdan en el 2017 Cuando esa Venezuela sub 20 Llegó a la final del mundo Que perdió contra Inglaterra Justamente Pero ya desde ahí Como que año tras año Tenían participantes En el Mundial sub 17 En el Mundial sub 20 Entonces A ver Capaz no es que tienen La mejor cantera del mundo Pero Están sacando buenos jugadores Y es lo que yo siempre digo De Venezuela Mira, le vieron a David Martínez Lo que fue de ese muchacho Sí, sí Tremendo surdo Para mí Telasco se convierte La rompió Y la va a seguir rompiendo Ahorita ya está en Europa Hay algunos jugadores Está en primera de Portugal No, bueno ¿Qué le falta a Venezuela? Porque es un país con técnica Tiene buen fútbol Pero para mí Le falta un poco más De personalidad Lo mismo que le falta A Chile, Ecuador y Colombia Yo creo que no son tan buenos Para el fútbol Cuanto técnica Tienen buen Muy buen Biotipo de deportistas Vos sos un descarado Fabricio No, pero ¿Cómo le va a faltar Personalidad? ¿Cómo le va a faltar Personalidad a una selección Como Colombia Que lo único que hace Es proponer con balón Dentro de un terreno de juego? ¿Qué más que eso? Que sea personalidad Yo creo que Ustedes la única personalidad Que tienen Es salir a pegar patadas La garra charrúa Es su personalidad La garra charrúa Es la gran Salir a matar a palos Salir a matar a palos Hay dos mentiras En el fútbol El ADN Barça Y la garra charrúa A ver Y una cosa También que le escuché Es ir a Juan Proponer juego Me dice Juan Y la eliminatoria pasada Es con tu hijo Juan Y meter gol Ocho partidos Hoy vino Soñó conmigo anoche Hijo de puta Y vino a tirarme las todas Hoy o qué ¿Con qué has soñado Juan? Pues yo creo que conmigo ¿Con qué has soñado? Yo no soñé Yo no soñé A lo mejor Mucha soñó Que le quitó a Nani O qué hijo de puta No, ya se me olvidó ¿Cuál era? La técnica Para mí tiene gran técnica Venezuela Sí, claro De pecho Hemos tenido jugadorazos Muy distintos Te nombró Ronald Vargas Que no Bueno, que no sé si lo tienen Pero no salió por las lesiones Tenemos un Giancarlo Maldonado Que la rompió en México Bueno, Salomón Rondón Por técnicas Salomón Rondón no destaca tanto Pero es un tipo de deportista Que es muy disciplinado Y se ha mantenido ahí Durante todos estos años Tiene carrera Premier Y a mí Rondón me gusta Tremendo jugador Rondón Es que Rondón Tiene papeletas Y yo lo he dicho muchas veces Y los mismos venezolanos Me matan a mí Por decir esto Pero para mí Rondón Si vamos al Mundial Supera históricamente A Juan Arango Como legado futbolístico En Venezuela Eso yo lo he dicho Y me han matado por eso Pero bueno Yo creo que lo que no se entiende Es que yo no estoy diciendo Yo creo que eso depende mucho Eso depende mucho De lo que pase con Jangel Herrera Porque creo que está haciendo Números para superarlo Es que Jangel También tiene papeletas Por si gana Si gana la Liga Si gana la Liga Si vamos al Mundial Fue finalista del Mundo En el 2017 Jangel también Lo que pasa con Jangel Es que Yo creo que ya está claro Lo que pasa con Jangel Es que es otro caso De que hay que esperar Más tiempo Porque entonces Claro Si vamos al Mundial La figura de Salomón Va a ser más grande Porque va a estar Al bol de retiro ya Y bueno Salomón Rongo Después Cuando Jangel Ya esté Cuando ya haya logrado todo Hacemos el recuento Y bueno Jangel Ahí creo yo Que va a ser Pero inmediatamente Va a ser muy difícil Para el venezolano Asimilar eso Y más teniendo La nostalgia De Juan Arango Todavía Yo creo que Ninguno lo hemos superado Todavía Desde el 2015 Entonces Venezuela siempre se ha caracterizado Por tener un 10 bueno Un 10 Siempre Alguno que tiene magia por ahí Decime otro Que conozca A Juan Arango Es un 5 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 Cuando vienen los de tu equipo Ayúdame Ayúdame No te saben Ni los de tu equipo El 24 Te vas a saber Los de un venezolano Por eso No te saben los de tu equipo Porque Ustedes lo quieren Deligrar a Venezuela Ustedes Quieren deligrar a Venezuela Por eso yo A Venezuela O usted Yo difiero Del paleontólogo Que tenemos acá arriba Por eso yo creo Que Venezuela No ha tenido No ha tenido tan buen fútbol Pero el biotipo Del venezolano Para el deporte Es muy bueno Si por algo Son muy buenos En béisbol también Pero Atletas Atletas muy buenos También tienen los venezolanos Los ecuatorianos Pasan con los colombianos Tenemos jugadores Muy estéticos Venezuela Hacer café Hacer café Hacer café Hacer café En narcotráfico Colombia Colombia En narcotráfico En café A ver Anda a cagar Anda a cagar A ver Yo creo que Venezuela Sí tiene buen fútbol De hecho Por ejemplo Juan no me va a dejar mentir Él no es Hincha del Nacional Pero No sé si se acuerdan Que el único venezolano En la historia En ganar una libertad Siendo MVP Y tercer mejor jugador De América Fue el Lobo Guerra Por ejemplo Eso es un tipo Que era un mago Juan Arango El maestrico González Que jugó en River El mismo Luis Manuel Seijas Con Santa Fe De Colombia Por ejemplo O sea Jugadores muy buenos La sudamericana Siempre tuvo jugadores muy buenos ¿Sabes cuál es el problema? Tal vez Los jugadores Pero no como fútbol No como equipo Ah bueno Esa te la podría comprar Y eso es una realidad Y yo ahorita Que también estoy en Venezuela Conversando con fútbol gente Creo que Rafa No me va a dejar mentir Pero durante tanto tiempo La prioridad de Venezuela Fue el béisbol Y también otros deportes Porque incluso Tienen muy buenos atletas Béisbol no Para Hay un deporte Que se juega acá En Uruguay Que no se llama béisbol Se llama ¿Qué fútbol? Sosbol Sosbol Pero ese no Ese debes jugar tú Porque eres un suave meco No entiendo nada No entiendo nada No meco sí Meco sí es Meco sí es Y yo sí sé lo que es meco Meco que es Lo que es Fabio con May Eso es meco Ah ya Chupaderga A vergui le da al chiquito También El silencio Lo entrega El asterisco Ay vergui Pues sí Sí Yo voy a decir dos cosas Dale Rafael Perdón Este no Que lo que está diciendo Wacha ¿Qué era lo que está diciendo Wacha? Lo de Ah no Que Fabri dijo Lo del béisbol Porque a ver Hablando Ahorita sí ya Ahorita ya la gente Con el mano Tengo fe y todo Pero incluso Durante muchos años De lo que yo pude conocer Y darme cuenta Ya a la gente Incluso hay muchas personas Que todavía no les llega A interesar el fútbol Al cien por ciento El béisbol sigue siendo Todavía el deporte Que más visualizaciones Tiene en Venezuela Entonces claro Se le ha dado prioridad A otros deportes Ahorita ya se están Empezando a enfocar Mucho más en el fútbol Y aquí es cuando Ya se siente el cambio Ya vemos otra versión De Venezuela Temporada tras temporada Eliminatoria tras eliminatoria Porque hay que decirlo Muchachos Por más que le quieran Desprestigiar y todo lo que quieran Pero Venezuela Está creciendo mucho Futbolísticamente Y está creciendo muy rápido Y eso no nos conviene A nosotros como selecciones En Sudamérica Porque hay que decirlo No, sí, sí conviene Yo creo que Eso es más lindo Eso sí seguro Eso sí seguro De camino también Nos hace más difícil A menos a mí Por ejemplo Pero bueno Se pone más lindo Ganar Ganar la competencia también Siempre venezuela Siempre Es una copa Es una copa Muerto Es por eso El cheto Falta el cheto El cheto El cheto Falta el chetito El chetito Ah, el chetito ahí Agarrándose No, no Me van a matar Tranquilízate Fácil Está cojado No 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 La acera que le pusieron a Fabri Estaba picante Yo debo decir Que me voy a subir Me voy a subir A la bochaneta Me voy a subir Ahora vamos a empezar A hacer nuestras preguntas Respectivas A Rafa No se preocupe Para que lo entienda Pero voy a subirme A la bochaneta En este En este argumento Que acaba de soltar Porque me parece interesante Yo creo que Venezuela Comenzó Tarde En su historia Por el No Pero está Quiroso Lo que está haciendo Comenzó Tarde En su historia Por el fútbol Rafael no entiende nada No, no entiende nada Comenzó Tarde O más tarde Que todas las otras selecciones En su historia Con el fútbol Pero creo que lo está haciendo bien Es más Yo creo Estás llevando buenos procesos Yo creo que Venezuela Nació en el 2002 Si me permiten En el 2002 A partir de ahí Es que podemos contar Se puede estar refiriendo Lo mismo que te refieres tú Bocha Cuando Ecuador Supuestamente nace También a principios De los 2000 Y está cosechando Yo digo que Ecuador Yo digo que el nacimiento Ecuador Cuando clasificamos A nuestro primer mundial Bueno, pero Los tiempos de todas las selecciones Son distintos, amigo Yo, bueno Claro, pero antes Antes de Antes de Antes de De eso Igual existieron Jugadores buenos Ecuatorianos Aquí el de Peñarol Goleador de la Libertadores No lo puedes dejar por fuera Hace mil años Hace mil años Y él habla mucho De Cruz Bueno Me suena El menos indicado ¿Qué época? ¿Qué época? ¿Qué época? ¿Qué época? ¿Qué época? ¿Qué época es tu título La época en la que jugó Spencer? Cállate Si hablamos Si hablamos De selecciones ¿Cuál es el torneo más lindo? Claramente es el mundial Yo creo que cada selección Aspira siempre A tener una clasificación Un mundial Y eso es lo único Que le falta a Venezuela Para ya poder consagrarse Y decir Ok, aquí estoy De esto es lo que estoy hecho Y claramente Esperemos que sea en esto Yo realmente espero Y estoy seguro Que va a ser por el fútbol Que está presentando Pero bueno Ya es hora también Lo que digo es No sé si desde el 2002 Porque además También hay que decirlo La mala suerte La mala fortuna Tal vez De que le tocó En la confederación Más difícil del mundo Hay que decirlo Aunque lo prefiero Aunque lo prefiero Pero quizás Eso no es algo Que sea Porque por ejemplo En 2022 O la del 2018 Por ejemplo Ya para la Para que faltaran Seis fechas Cinco fechas Ya Venezuela estaba Eliminada Matemáticamente Entonces Quizás Este formato De que clasifican más Sea beneficioso Para el torneo Porque ya las últimas fechas Se va a seguir compitiendo Eso es lo que yo pienso También se puede ver De esa manera No sé Obviamente Clasifican más Y como que parece Que está devaluado Pero no sé No lo veo así Para mí también Es que se puede ver De las dos formas Se puede ver Que está devaluado Porque clasifican más Pero también Eso de competir Hasta el final Te hace más atractivo Un torneo Que nada Y que fome Tiene un torneo Donde las cinco fechas Antes del final Tú sabes que vas a jugar Con una Venezuela Eliminada anteriormente Y que a lo mejor Son tres puntos seguros Ahora van a competir todos Claro Pero De que Uruguay Argentina Puede Y Brasil Pueden clasificar Ahora mismo Dentro de poco Eso es otro tema También es una lectura Bien correcta al respecto Si estamos viendo Esta lectura también O sea Eso es un tema Ahora ellos Lo bueno que tiene Argentina y Brasil Y no voy a nombrar Uruguay Porque no ha ganado Tantas veces las clasificatorias Según mis datos Que Argentina y Brasil Pelean palmo a palmo Por quién va a ganar finalmente Y quién va a ser como el campeón Por decirlo así De las clasificatorias No, no Las clasificatorias Eliminatorias Díganlo como sea No, no, no Sí, sí A lo que te refieres Pero quiero decir Que no estoy de acuerdo Brasil es ampliamente superior ¿A dónde? ¿A quién? Al menos en lo que va En lo que va de siglo Ah, ah Solamente exceptuando el 2002 Y el 2014 En que en aquel ya no participó No fue el primero En las demás Siempre fue el primero Me refiero a que Argentina Va a querer ser primero Y Uruguay también se va a meter Y van a querer ganar finalmente Sobre todo en Argentina Con Brasil Que hay más rivalidad A eso es a lo que me refiero Que por eso a lo mejor Por mucho que clasifiquen Cinco fechas antes Tampoco va a ser tan relevante eso Porque van a querer seguir compitiendo Imagínate la competencia Hoy día que hay en Argentina Que pueden fácilmente Tener una selección B Que se van a querer ganar Un puesto para el Mundial En los últimos partidos A lo mejor no nos van a llamar A los titulares ¿Y selección B Le cobrarán penales Como la selección A? ¿De seguro? Imagínate Le cobran penales raros Agusta Juevenile Equipo Robo independiente De Avellanea Ladrones Campeonato de enanos Roban gastar el campeonato de enanos Me acuerdo de eso Me acuerdo de eso Yo quiero decir tres cosas La primera Que mi chat se porte bien Eso es lo primero Que le quiero comentar Lo segundo Decirle a Rafael Que yo no lo conocí antes Que por ahí vi un mensajito Ahí No lo hice En un Mosquetemos Que no me acordaba de tu nombre Obviamente sé quién eres ahora Porque eres invitado Y evidentemente No fue una falta de respeto Te quería comentar De verdad que no sabía tu arroba Dice el nombre Pero no Estoy siendo lo más consecuente posible Amigo Fabri Y tercero Estoy muy molesto con Rafa Evidentemente Por cómo se refirió Al pueblo chileno Más que acá Y me dieron Al pueblo chileno En algunas frases Querido Rafa Te quiero dar también Obviamente la vitrina Y la tribuna Pero me siento muy molesto Porque incluso hasta Sentí un poquito De xenofobia En tus comentarios Es una visión mía No, no No, no Es una visión mía Te lo estoy diciendo Ok, ok Entonces también quiero Que mi gente en el chat Se calme Porque ahora Rafa Va a explicar un poco el tema Y me gustaría hablar Un poquito de eso Rafael Sí, sí Bueno Hay mucho que decir Sobre ese tema La verdad es que Fue un tema Casi un mes entero Yo matándome con los chilenos Pero No sé O sea Sinceramente No recuerdo Que yo haya mencionado O señalado Al pueblo chileno Directamente Sí dije En un TikTok Dije que todos los chilenos Porque dije así Todos los chilenos Y Gary Medel Son hijos de Jefferson Soteldo Eso sí lo dije Eso sí estoy claro Que lo dije Pero Sacando eso No sé si dije algo Sobre Chile como tal Más allá de lo futbolístico O sea Señalando a la gente Es lo que quiero decir No recuerdo Complejo de inferioridad Mencionaste Los chilenos nos ridiculizaban Ajá Hablando de los chilenos Ajá Eso sí Eso sí Pero eso sí es verdad Quintana No me lo vas a negar Es que los chilenos Nos ridiculizan Hasta decir basta Por ejemplo Bueno vos no Pero la mayoría sí La mayoría sí Eso es una realidad Es distinto Es distinto decir La mayoría Cosa que desconozco Por cierto Es decir Los chilenos Porque nos están metiendo A todos en el mismo saco Yo no te ridiculicé nunca Entonces no me voy a meter A mí en el mismo saco Es más Lo que pasó en el 2011 Con esa publicidad Fue una publicidad Que se hizo Y no sé si los muchachos Están al tanto Una empresa de telecomunicaciones Que dijo básicamente Ellos nos enseñan De telenovelas Y nosotros de pasión Por el fútbol Algo así Pero es una empresa Amigo Que no representa a nadie Que por cierto Ya no existe Entonces tú creo Que te la tomaste Demasiado en serio Y a lo mejor Te la tomaste en serio De verdad O era para crear Contrío Yo dudo Pero es que Lo que yo dudo es eso Que eso no represente a nadie Yo sé que igualito El tema de generalizar Es muy difícil Obviamente yo no soy Quien para generalizar Es una cuestión también De hacer que el clip venda Eso también es obvio Porque si yo salgo Y digo O sea Si yo salgo Y hablo medio tibio Nadie va a tener Una reacción Me explico Yo también quería Generar una reacción Eso sí lo puedo confesar Pero también es Con cuestión de También iba Como para el venezolano Porque yo sé Que muchos venezolanos También se sentían Ridiculizados por eso Y quizás En Venezuela No hay tantos Creadores O sea Tantos creadores De contenido Que se atrevan A tirarse una polémica De esas O que se atrevan Como a ser Como alguien Que da la cara Supuestamente Porque tampoco Es que yo soy El héroe de la patria Pero digamos Alguien que Con frío A los venezolanos ¿O no? Sí Sí, sí, sí Muchísimo Muchísimo Casi todos los Creadores de contenido De Venezuela Me gustan mucho Ahora Distinto es Que sean fríos O no Que otra cosa Que está comentando Rafael A mí me gusta mucho Garientín Germán Se me están olvidando Ramón 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 Con Darwin Salen 500 Tiktokers Me explico Eso en Venezuela No pasa Sí, pero porque son termos Pero ellos son termos Son tres personas Son tres personas No voy Pero igual Tiene personalidad Háblenle De Moisés Caicedo A Bocha Por ejemplo Háblenle de Moisés Caicedo A Bocha O sea, se va a poner No viste el inicio De esta vaina No viste el inicio De esta Por eso No, no, no Hablaste de Gary Medel Te referiste Con Soteldo Y lo comparaste Hasta con Tomás Rincón Sí, Tomás Rincón Ajá Entonces Lo de Gary Medel Y Soteldo Lo de Gary Medel Y Soteldo Básicamente Es que fue así Yo vengo Yo veo que Gary Medel Le dijo a Soteldo Lo de montarte en la pelota Ahora que tal Y ajá Yo como creador De contenido Por decirlo así Porque igual Yo llevo muy poco En esto Pero si se puede decir así Yo dije Ajá Busqué Primero busqué Porque a ver si había Un venezolano Que ya lo había hecho Y no lo hizo ninguno Entonces yo Entonces yo dije Ajá Pero ¿Por qué en Argentina? ¿Por qué en Uruguay? ¿Por qué en Colombia? Países así Se meten con sus jugadores Y la gente sale de una vez Ah bueno Yo voy a salir Y salí yo Está bien Está bien Salí yo Te aplaudo Yo te aplaudo Rafael Yo te aplaudo Yo te aplaudo Y es lo que hablamos El otro día Es lo que hablamos El otro día Nada más Con esto termino Porque estábamos hablando El otro día En el último mosquetelmos De lo difícil Que es defenderle a Ecuador Y que creo que todos Estuvimos de acuerdo de eso Ok Más difícil aún Defenderle a Venezuela Viejo Y se está parando Rafael Y está defendiendo a su país Y mira Puede haber cosas Que tal vez estuvo mal Estuvo bien Allá depende de ti Pero nunca creo que fue Con esa mala intención ¿Me explico? A la final Muchas personas Muchas personas Llegan a malinterpretar Lo que uno sube Como contenido Llegan a tomarlo Como algo Cuando al final Estás haciendo contenido Viejo O sea Lo que quieres Es entretenerle a la gente Pero si la gente Se lo va a tomar a personal Se va a poner picada Y va a empezar A recriminar en los comentarios Bueno Pues entonces No están Eso sirve No pero Y lo otro La otra La otra El cómo Yo le respondo Le digo a Rafa Directamente Para que pueda hablar también Yo creo que si Eso no debe salir Yo creo Mi percepción Es que si lo hizo Con mala intención Pero hay que definir Que es mala intención Porque también Buscaba el clip Buscaba el clip o no Buscaba el clip Buscaba Lo tenés ahí Para mostrarlo o no El clip O ya lo busco Ya lo busco Ya lo busco Mandelín Mandelín Comparta Comparta usted mismo Son como tres Son como tres o cuatro A ver O sea Realmente no fue A ver Fue A generar polémica Eso sí Mala intención Eso es mala intención Bueno sí Pero No porque Porque Mala intención Generar polémica Quitan a todos Todos buscamos Generar polémica No seas malo No no O sea Habla por ti La polémica Si no haces un video polémico No hace ruido En las redes sociales Vamos a ver Entonces no vale nada Como creador de contenido Si todo lo va a hacer En base a polémica Pero No 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 pero a ver Pero es que Rafael disculpa Esto va para Fabri Va para Fabri No para ti en este tema No Sí entiendo Yo creo que si no buscas polémica Fabri busca polémica Contra este método o no Te entiendo Quitana Hay diferentes tipos también De creadores de contenido A mí me gusta dos por tres Tirarle un palo a Argentina Para que se cree Para que se cree la bola Pero tú también haces contenido bueno aparte Y siento que es bueno también Entonces la polémica No es necesaria Siempre No pero Yo banco al picante A mí me gusta más A mí yo Como consumidor de contenido Banco más Al que es picante Al que no A mí me gusta más A mí me gusta Como una mezcla O sea tampoco Siempre ser personaje O tirar polémica Para tener visitas Sino también cuando hay que hablar serio O hay que ser objetivo Se habla Sí pero picante Yo no te estoy picante Es picante Exacto claro A mí también me gusta que tiren algo Yo creo que la polémica Va con mala intención La mayoría de las veces hermano Ahí vamos a ver Los videos de Rafael Pero espérate Me tocó a mí Porque me tocó a mí Porque Bocha me dejó morir Weón Yo te mandé el video Pero Son tres videos muchachos Por si acaso A ver si Rafael los tiene Igual bien Yo cuando comparto yo La gente de mi chat No lo ve Entonces me toca hacer Una pantalla compartida Aparte Para mí Mejor dicho Fabri No me escucho Porque ahí se le revienta La cabeza Ahora sí Hay un video No van a escuchar Creo que no Hay un video No nos vamos a escuchar Juan Lo bueno es que Él le pone sus títulos Entonces pueden ir leyendo No 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 Yo creo que es mejor que no Porque hay un video Que es un poquito fuerte Desde mi punto de vista Y capaz que yo le estoy poniendo Color como se dice en Chile Pero hay una agresión De una mujer o un hombre Que era una Teleserie venezolana Entiendo Que fue algo que a mí No me gustó por cierto Que también lo quería comentar Con Rafael Pero quiero que vayamos Paso a paso Y hay una escena Donde hay una cachetada Pero hoy por hoy Tú entiendes que eso Es muy sensible Ah ok Eso es sensible Cuando se hizo esa telenovela Obviamente no Pero creo que Están en esas imágenes Y creo que no es bueno Que lo reproduzcamos amigo Ah bueno No sé Primero en este Estaba en este Ese creo que no es Porque es el de la telenovela No se va a escuchar Porque también hay tonos Y cosas así Entonces creo que Es bueno escuchar Y ver a la vez Más que leer los subtítulos Sí Eso se pierde Se pierde mucho No va Entonces no comparte No insisto Pero velo solo Juanito mejor Velo solo Sin compartir Velo solo Quizás sin compartir Porque si no Los demás nos vamos a perder Claro Ya Rafa Disculpa Todas las irrupciones Dale No me acuerdo De qué estábamos hablando Este Los videos De la polémica Que yo creo que O sea A ver Yo puedo Yo puedo estar tranquilo Por un lado Porque siento que No dependo De la polémica de Chile Porque Por el simple hecho De que Por ejemplo Si vamos a las visitas Por decirlo así Que es lo que sería Lo que se estaba buscando Entre comillas Si ponen mis videos Más populares En TikTok Por lo menos No está ni en el top 15 Ningún video de Chile Eso por ahí Entonces por ahí Yo puedo estar tranquilo Porque sé que No dependo de polémica Entonces Yendo eso de lado No, no Pero lo claro Por ahí me siento tranquilo Por otro lado Bueno Salí así Porque nadie Vivir de la polémica Mira que Yo no A mí me encanta No te sientes mal Si un video Si te vienes Porque Vengo de polémica 14.700 Así que No, es que la polémica Es buena también Si se sabe manejar Si sos 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 más de lo mismo Lo que dijo Rafael Está perfecto Hace un rato Muchillos A ver Yo no No la verdad es que No estoy muy al tanto De los videos Ya me voy a poner a ver Pero la verdad Yo le he visto a Rafa Y para mí Rafa nunca No al menos de lo que yo he visto Como les digo Sin todavía ver esos videos Es un tipo muy respetuoso Tampoco O sea Que a la final se mete en su personaje Que hace contenido Va y saca sus videos Pero no creo que sea Con esa mala intención Porque a la final Más allá de Como les dije Sabes Socialista utópico Yo no he conocido Ningún creador de contenido Que suba contenido Con mala intención ¿Me explico? Eh Y nos amamos huevo Nos amamos full Porque Tú no duró Y nada más Después nada más A ti si no Fabricio García A ti te quiero A mí Fabricio me tocó acercarlo Porque somos familia ya Pero Me tocó comérmela a la prima Y voy a poner Rafa Puedes Rafa Quintana Sos un ordinario Quintana Con los invitados Me guardiaste al mexicano Ahora me guardiaste al venezolano ¿A qué quiero venir? No sé Amigo Yo te la cambio Se la chupaste al mexicano Se la chupaste a Ramón Todos van a querer venir Por tus mamadas Yo los cuido Vamos a ver El verídico mamón Mira Es que en este caso Con Rafael Había un tema en particular Porque justamente Se dio una polémica Con Chile Con Mike Mike pelea con todos Digamos Entonces en este caso Es particular Con Rafael obviamente Ustedes también querían esto Si no voy a exponer el chat Y lo voy a exponer A los que estén contra eso Si ustedes querían este circo Sí señor Entonces En Mosquetermos se trata de eso De que peleemos todos con todos Hijo de puta Mira Chinga tu madre Lo de Y por diferentes temas No solo por fútbol Me encanta Eso solo Eso solo sucede en Mosquetermos Eso Eso está bueno Porque Y en el episodio Más 18 O sea que Apenas ¿Epa? 18 ¿A qué hora empieza? Déjenme hablar a Rafael Por la reputísima madre Mira No Lo de Chile Entonces Para seguir Este Yo salí así Porque vi que nadie lo hizo Ahora Yo dije Yo actué ¿Me entienden? Yo actué Yo me hice El personaje soberbio Realmente no soy así Pero Quise ponerme Con la misma moneda ¿Me explico? Porque Vi muchos creadores De contenido chilenos Burlándose de lo de Soteldo a la B De que De que Si en la U No pudo Que si no sé qué Con ese mismo tono Yo dije Bueno Yo voy a pagar Con la misma Obviamente Que no es una guerra Ni nada Ni tengo nada personal Ni contra el Chile Ni contra los chilenos O sea No crean eso Pero Me puse en ese modo Pues Es más Si te burlas Si te burlas de la U De Chile Todo bien amigo Sigue Eso a mí No me trajo seguidores Para comenzar por ahí ¿Por qué? Porque ni los mismos Venezolanos Apoyaron eso O sea Muchos sí Pero gran parte no Por lo que te digo Porque son fríos Ellos se ponían No ¿Cómo vas a decir eso A los chilenos? Porque no sé qué Porque nosotros somos Históricamente inferiores O sea No No sean tan bobos De bola Otra cosa Otra cosa Pusieron Palabras que yo no dije Por ejemplo Uno Me tiró de que yo dije Algo de Arturo Vidal En mi vida Mencioné a Vidal Por ejemplo Otros dicen Que qué me creo yo Que si yo creo que Venezuela Es más que Chile históricamente Que soy un burro Tampoco Jamás O sea Es algo que Es algo que yo no podría decir Porque no Porque no es así Pues no Eso no existe Si creo que somos Hoy en día Tenemos una mejor selección Por decirlo así Estamos haciendo mejor las cosas Ganaron 3-0 Están arriba Eso sí lo podría decir La forma es como lo diga Si yo salgo Y lo digo No bueno Me dé Hiciste mal En decirle a Soteldo Que se parara en la pelota Y bueno No eso no está bien O sea Son cosas que no Que no va para adelante Pues ahora Si yo salgo Soberbio Digo Que se cree este Soteldo le pegó un baile Medel ya es casi un exjugador Obviamente El chileno que lo ve Hace barder de una manera increíble Ese era Tuviste razón en casi todo hasta ahí Es verdad Hasta el momento Pero dijiste más cosas Dijiste que Soteldo No sé O que Primero que todo Tú sabes por qué parte la polémica Con Soteldo Y Medel No parte básicamente Por el baile que le dio Soteldo En el partido No en el brasileirado Claro Justamente Y después coincidió Que jugó Chile Con Venezuela Y que Venezuela ganó Con figuras Soteldo Claro Lo que hace Lo que hace Gary Medel La pica No es por subir La pica no es por Tiene quebró la cintura No 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 Lo que pasa es que jugó Vasco de la gama Con Santos Y ahí fue donde se paró Sobre la pelota Soteldo Y Gary Medel Se ve expulsado Por los reclamos Por la reacción que tuvo Incluso Entonces Gary Medel Quedó con la bala pasada Quedó picado Y claro Y después reaccione Evidentemente Porque al final En Ríe último Ríe mejor básicamente ¿Y Vidal? Yo se le doy un palo Bárbaro a Vidal Constantemente Dale Chileno Me está dolido No te he visto Ningún video Dentro de la Vidal Ninguno Si no no te va a servir Créeme que no te conviene Le voy a hacer ¿Quieres que le haga? Así se le hace Así No le voy a hacer un video A Vidal Se lo hago yo Se lo hago yo Se lo hago yo Por favor Cagón Hasta yo reaccionó Ese video Hasta yo reaccionó Ese video Y te tiro Fabricio Hasta yo De la selección chilena Le quedó gigante La camiseta al Barcelona Eso es mentira Eso es mentira Tú sabes cuántos goles Hizo Arturo Vidal Y cuántos partidos tuvo Y cuántos minutos jugó Para decir eso A uno que le quedó grande Todas las camisetas Fue Edinson Cabani Salvo el Napoli Entonces Lo otro que también Lo otro que también Quería decir yo Es que Yo me esperaba La reacción de la gente Yo no O sea A mí me llegaron Si te digo que No sé 150 DM No te exagero De chilenos De chilenos ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque a mí me subió O sea A mí me subió Diario a Chile Primero En todas las plataformas Me subió Cooperativa Que es un medio grande en Chile Me subió T13 Y otros sitios chilenos Otras cuentas de Twitter O sea Una locura Pero no me dio seguidores Eso no me lo dio No me dio seguidores No, no No me dio seguidores ¿Pero usted de plata? ¿Algo? ¿Monetizaste de alguna forma? No sé Porque TikTok Los videos que monetizan Son los de más de un minuto Y creo que ninguno Duró más de un minuto Así que no Creo que no Igual amigo Igual amigo Yo te voy a decir una cosa Hay gente que tiene Una cantidad de seguidores Y cuando ves las reproducciones No lo reproduce mucha gente Son bajas Así que no sé No sé que va en balanza Si quiere más seguidores O que si quiere que te miren más Porque también Vos haces contenido Y capaz que tiene una cantidad de seguidores Pero no te lo mira mucha gente No sé Yo le hago una pregunta A los cuatro ¿A ustedes les parece bien Que un medio de comunicación Cita a un TikToker Que quizás está haciendo polémica? ¿Les parece buena noticia? ¿Les parece sano? Por ejemplo Mira Yo sí Porque a Rafael A lo mejor eso no le hizo bien El de cooperativa Ningún medio Ningún medio lo va a hacer Con buenas intenciones Un medio me puso De acabarlo y atacarlo Sí, sí, no Es que fíjate En el Facebook El medio chileno puso Déjenle mensajes lindos Puso Con la noticia Así puso el medio Y o sea Por eso es que me llegaron todos A mis publicaciones de Instagram A mis fotos de Instagram A mis privados Así Yo por eso cuestiono mucho Creo que lo hablamos alguna vez A la prensa chilena deportiva Ahí está solo un lado De la historia Pero la prensa La prensa no puede reaccionar así Yo creo que acá La prensa en general En Chile deportiva Es muy mala Lo he dicho muchas veces Y esto Esto es un Yo no estoy de acuerdo Con Rafael Se los puse Estamos conversando bien Pero hacer eso A mí me parece Ponerlo y matarlo Básicamente Es dejarlo ahí En la plaza de armas En la horca Me parece Del medio digital Que hizo eso O del medio Que hizo eso Es parte del riesgo Quintana Si a vos te gusta pinchar Es un riesgo Es lo que tú dices Con Argentina No normalicemos los robos No normalicemos este tema Tampoco Fabri No, se ve que hubo algo más Yo estoy jodiendo En esta charla Para enfriar Y que entendés Yo sé que a vos Claramente a vos algo te dolió Eso es notorio Pero a lo que voy Es que es parte del riesgo Después Si a vos te dolió Y a él lo putearon todo Bueno A vos te dolió Y a él lo putearon todo O sea No, no A mí no me dolió Mira Estamos conversando Súper bien con Rafael No me dolió para nada Y lo otro es que Es que Si le estoy sincero Algo que me deja tranquilo A mí también Es que no me afectó Eso por un lado Los comentarios Los insultos Porque ¿Qué pasa? Porque ahí voy con El siguiente tema Para nadie Y esto no es futbolístico Para nadie es mentira O no es un secreto Que Chile con Venezuela Hoy en día No se llevan bien Las personas como tal Quizás porque Los venezolanos en Chile No se han comportado De la mejor manera En redes sociales También es un verguero Entonces No hay un buen ambiente Entre Venezuela y Chile Para mí Lo que pasó ahí Con mi video Es que Fue polémico Se hizo viral Y los medios Hicieron eco también Como para echarle leña A esa pelea Que ya está Que es extra futbolística Que no tiene nada que ver Entonces Como yo soy la cara Del video El chamo que le dijo Exjugador a Medel Y todo lo demás Obviamente que me van a tirar a mí Pero yo leía muchos insultos Que a veces ni los entendía Porque no los entiendo Y o sea Yo decía Eso no es para mí O sea Esos insultos No me los están tirando a mí Se los están tirando quizás Al venezolano Con el que están molestos ayer Entonces claro Como no se pueden descargar con él Se descargan es conmigo Porque yo soy el chamo del video Pero realmente Yo no me lo tomé a mí O sea Yo dije No Esos son insultos genéricos Me gusta tu conclusión En ese sentido En cuanto a una conclusión Bien madura Al margen de que te he cuestionado El tema del video Y la forma También hay que encontrar Las cosas buenas Así que Fabri García Para que aprendas A cómo se trata un invitado De esta manera Fabri García Cuido Yo pensé Me lo bardeaba ¿Por qué vos sos así? Contigo 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 Puedo proponer una cosa Muchachos Puedo proponer una cosa Nada más Ya que estamos así Y estamos Aparentemente Estamos modo Modo reconciliación No Yo tengo más dudas En este momento Y mira Y te lo digo Que me ha pasado a mí Y Fabri es testigo Una vez yo la cagué Abrí la boca Cuando no tenía que abrir la boca Y dije un argumento De los diez escalones Y después lo escribí a Fabri Y le dije que no Que es algo que estuvo mal Creo que no está mal Reconocer tan bien De tu parte Y creo que es oportuno Para que también La gente de Chile Vea que no es nada personal Como lo estás diciendo No, en alguna ocasión Eso está bueno Porque en alguna ocasión Con Bocha Hicimos también De hecho lo mismo Hicimos un clip O al menos lo subí yo En mi TikTok De hablábamos de eso De que no haya ningún tipo de odio Aquí tratábamos De soltar datos Objetivos Y la gente A partir de ahí Siento que cambió Porque antes me tiraban Muchísimos hay desde Ecuador La gente se piensa No se vamos mal Con el brasilero Que le da un palo bárbaro A Uruguay Y me encanta Brasilero Y para mí Últimamente ese brasilero Ya me está cayendo mal A mí Me está cayendo pesado Me hace duda Es un crack Es un crack Rafa ¿Cuál? ¿El de los debates? Alan Canaya Para mí es un crack Es un crack Le quiero hacer una pregunta Rafael ¿De verdad piensa que el chileno Tal cual lo dijo Tiene un complejo de inferioridad Con el venezolano? Actualmente Futbolístico Sí El chileno En general Todos Sí Porque No es posible Que se ardan tanto Por una selección Que nunca ha ido A un mundial Y que les duela tanto Una derrota O sea Es muy grande El complejo Es como Pero no es contra Venezuela Sino que en este caso Es contra ti No contra Venezuela Como selección Ah no Yo no lo decía por mí Yo lo decía por la selección Y porque se arden tanto Por un resultado Pues O por una Por ejemplo Yo me salgo del saco Así que inmediatamente Ya no corresponde Tu argumento Yo encuentro que Venezuela Lo está haciendo bien Y todo Entonces no me siento identificado Entonces todos los chilenos Tampoco califican ahí Creo que vuelve a cometer un error Quizás O sea Pero es que Claro Si yo digo eso Nadie va a decir Sí Yo me siento identificado Porque nadie se va a vender ¿Me explico? Te pregunté ahora Te pregunté ahora Justamente para aclararlo En tu video Bien Ya lo hablamos Pero te pregunté ahora Específicamente Me dijiste sí Porque creo que sí O sea Creo que al chileno Le da miedo Que al venezolano Le estén saliendo las cosas Futbolísticamente hablando Eso sí lo creo Eso sí te lo puedo decir Argumentame eso Argumentamelo Porque está interesante Argumentamelo Bueno Por lo que estamos viendo Por la reacción que tienen Están medio nerviosos Me parece Están medio nerviosos Al ver que quizás Una selección como la venezolana Se los pueda comer actualmente Y en un futuro ¿Cuál es el miedo? Si ya pasó lo peor Capaz eso no es lo peor Todavía Pero todavía se pueden arreglar Por ejemplo Vamos otra vez Contra Chile en Chile Puede que Chile clasifique Puede que no Si no clasifica Me van a dar una patadiza A Soteldo en Chile Que no me la quiero ni más O sea Ese día me lo veo Yo soy Soteldo Y no voy para Chile Ese tema Bueno Soteldo acá Soteldo acá jugó en Guachipato No Soteldo acá jugó en la U de Chile Y en Guachipato Y no se fue bien de la U Pero ahí hay otro tema importante Querido amigo Rafael Soteldo y Medel ¿Tú crees que Soteldo La carrera de Soteldo Es mejor que la de Medel? No Claramente no ¿Y que la de Tomás Rincón? La de Tomás Rincón Puede ser mejor Sí De hecho ¿Es solo como América? Pues sí Gary Medel siendo defensor Tiene 29 goles Gary Medel no ganó Y Tomás Tomás Rincón Tiene menos goles Y menos asistencias En una posición Donde hay más goles Que Gary Medel Que es defensor Pero es que Tomás Rincón es 5 Y es muy defensivo Tampoco es un tipo Que llega al área Y jugó de 5 también Por eso Pero está mucho más cerca La posición de Rincón Que la posición de Medel A los goles O sea Sí Rincón sí seguro Claro Pero no es goleador Es lo que quiero decir Rincón Y claro Pero no sé Si para unas posiciones Tan defensivas Los goles ¿Cómo cuántos tiene Medel? ¿Qué me dijiste? 29-29 Goles y asistencia No sé si eso sea Tan determinante De todas formas Se puede decir Si es mejor o no Pero lo que sí te puedo decir Es que Tomás Rincón Ganó títulos a nivel club Y Gary Medel no Eso también te lo puedo decir Ganó Serie A Y Copa Italia Ganó Rincón Gary Medel todavía No gana títulos A nivel equipo Es verdad Ni siquiera en Chile Pero Gary Medel Gary Medel jugó En Inter de Milán En Boloña En Boca Juniors Jugó en equipos Tremendamente grandes Tomás Rincón En Juventus Sevilla también ¿No? Sí pero Tomás Rincón Tiene una carrera muy similar De hecho Tomás Rincón comienza En el Hamburgo En la Bundesliga Después va para Italia Genova Jugó en Sampdoria ¿El valor más alto De Tomás Rincón? No sé Tendría que ver En Transfer Market Pero 5 millones 5 millones de dólares Cuando pasó a la Juventus Gary Medel Cuando pasó al Cardiff 13 millones de dólares Lo estudiaste todo También También hay que Lo estudiaste todo El tema chileno Por eso es el maestro Del debate Por eso es el maestro Del debate Y lo demuestra No pero no Oye pero Disculpa Rafita Por lo menos yo no saco Los papiros Que tú estudiaste todo El 24 El 28 Y diste vergüenza El ni lo estudió Que es lo más hijo de puta Disculpa Yo solo sé Que si se quieren hacer virales En TikTok Háganle un clip A Fabri Nada más Cualquier cosa Con todas las piedras Que tira este sujeto Te amo Fabri Te amo A ti también te amo Pero ahí Quintana Falló en un rato 5, 3, 11 Da lo mismo amigo El tema de las diferencias Que Gary Medel Es más del doble De lo que costó Tomás No, no, no Porque no fue en Juventus Su mayor valor Fue en Genoa En Genoa Perfecto Muy bien 5 millones 9, 9 De euros De euros son 7 millones de dólares O no O más quizá No al revés Dólares son más ¿Cuánto va a Lugarte? ¿Cuánto va a Lugarte? Tata, dale Chileno, dale ¿Cuántos títulos tiene Lugarte? Güey, Tomás Rico Tomás Rico Tiene más títulos ¿Cuántos títulos tiene Lugarte? Tomás Rico Y lo mejor ¿Cuántos títulos ¿Cuántos títulos va a ganar Lugarte Aparte de la Liga de Granjeros? ¿Cuántos títulos va a ganar Lugarte? ¿Cuántos títulos va a ganar Lugarte? Chileno ¡Chileno! Luis Suárez en este momento No vale ni Chileno ¡Chileno, vale! ¡No te hagas el mismo! En este momento En este momento Vale más rondón que Luis Suárez Vale más rondón que Luis Suárez En ese momento No, no, no Así va a salir Fabri ¿Pero cuánto vale? ¿Jugas? Amigo, venezolano Está pasando ¿Qué es Rafa? ¿O estás pasando para corto? No, no, no Yo me estoy divirtiendo Es una locura Lo importante Y eso que estoy esperando El tema de las pajas Todavía que tengo mucho que hablar ahí ¡Oh, vale! Estoy esperando Lánzate un facto Lánzate un facto De las pajas Espérate No, si vamos para allá Ya, yo creo que Vamos a abrir un poquito eso Pero yo me voy a lanzar Factos de Soteldo y Medel A ver Salte, salte, salte ¿Qué edad tiene Soteldo? 26 Ya, Medel tiene 36 Por ende, a la edad de Soteldo Medel ya había jugado Un mundial Estaba próximo a ganar Su primera Copa América Ya había jugado En equipos como Boca Había jugado en la Premier Y Soteldo Está Soteldo ¿Dónde está? Descendió De hecho, es más Gary Medel En su historia Porque veo mucho ninguneo a Gary Medel Eso es lo que pasa, Rafa Y eso es lo que me molesta un poquito A mí me cae mal Gary Medel No, está bien Está perfecto Una cosa es que te caiga mal Pero veo mucho ninguneo Una cosa es que te caiga mal La otra es ninguneo No Gary Medel El ninguneo también radica Porque Me ningunearon a mi selección Y a mis jugadores también Entonces yo eso no lo veo ¿Pero qué? ¿Pero qué te ninguneo eso? La gente, la gente La gente Los creadores Bueno, otra cosa que yo quería señalar también Ojo Hubo millones de creadores chilenos que me hicieron respuesta No sé si vale corresponder nombres Pero Lo cierto es que Dale, vamos Dale, dale Sí, sí No se acabó No, no Yo lo digo por ustedes A ver, mira Por ejemplo Te digo uno Piero Nordetti Me respondió Lo primero que él dice Cuando me responde el video Es lo siguiente No me suena No me suena Falta de humildad Quintana No tengo por qué conocerlo a todos Son chilenos Son chilenos Bueno Es que sos el más grande Así de claro lo digo Ya pues Bueno, bueno Entonces Yo le dije Lo primero que me dijo a mí fue Un venezolano hablando de fútbol Pensé que esto nunca lo iba a ver Y se echó a reír Cosa que a mí Capaz que no me molesta mucho Pero si yo hago eso Si fuese la inversa La polémica O sea Si yo hubiese dicho Un chileno hablándome ahorita de fútbol Si no sirve para nada ahorita de fútbol ¿Para qué me hablas? Primero ahí comienza como con la nacionalidad Eso no me gustó Ah, pero tus videos partidos Dicen Tus videos partidos diciendo Todos los chilenos Entonces igual están a la misma Pero no en ese tono Aparte No en ese tono Fácil decir que el venezolano juega el béisbol Es el chiste fácil Sí, obvio Perfecto, perfecto Perfecto Lo que yo quiero decir es que Por parte de los creadores Que saben más o menos Cómo funciona la vuelta y tal Por parte de ellos Sentí que como que Avivaron más Como la situación Como que le hicieron más eco Y le metieron más Púas A un tema Y no lo llevaron tanto A los futbolísticos Sino a lo personal chileno Contra venezolano Por ejemplo Hubo otro Cristian Donoso Este creo que sí lo conocen Porque este es más o menos Más famosito Él me hizo un video Sí, fue el que dijo La burrada De que No me acuerdo De que Suárez Vargas Exacto Ese Ese lo vi No sé quién es Yo lo banco a Donoso Yo sí lo banco a Donoso Yo buen tipo No me contestó Cagón Lo tenés el número De él Pásamelo Bocha Yo lo tengo Yo lo tengo ¿Quién es? ¿Quién? 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 Pero por qué no te cae bien Eso sí me da curiosidad De verdad Donoso también es muy buen tipo No sé si han tenido La posibilidad de conocer Súper, súper buen tipo Yo no lo quiero Increíble tipo Me encanta Lo voy a traer Lo voy a traer Lo voy a traer Le mando un abrazo Le mando un abrazo Lo quiero mucho Rafa, por favor, continúa Bueno, nada Él Me respondió Me dijo esto Yo no le debería estar respondiendo Al venezolano este Pero lo voy a hacer Porque amo a mi país Para mí eso es Eso es vender humo Eso es vender humo Es saber que la fácil Estirarme a mí Para medio ganarse a la gente Y ya pues Y que el tema está picante Porque los medios chilenos Lo subieron Eso tampoco me gustó Pero es por el tema De que si me responden El video Diciéndome que Venezuela Nunca ha ido a un mundial Que no tenemos nada Que Sotel 2 es un mediocre A mí no me va a molestar Porque no me interesa Porque es fútbol No me importa Pero ya cuando Los mismos creadores Se prestan Para echarle más leña Al fuego Sobre Sobre un tema Que no es futbolístico Porque si yo te digo Todos los chilenos Pero sigo con lo de que Son hijos de Soteldo Se presta para la joda De que ustedes son hijos De Soteldo De que están cogidos por él Futbolísticamente Me explico Ahora Supongamos que el caso De Chile es al revés Que Chile nunca fue A un mundial Y es una selección chiquita Y yo vengo y digo No Quintana ¿Qué me hace un video de Quintana? Un chileno hablándome De fútbol ¿Qué es esto? O no Yo no le debería estar Respondiendo al chileno este O sea En ese tono No me gustó Eso si no me gustó Y se prestó más Como para que la gente Siguiera como Se presta para el odio Es lo que quiero explicar Eso es lo que no me gustó Intenté ser lo más sutil Intenté ser lo más sutil posible Y esperar que Porque le estaban todos Tirando a Rafael Yo esperé cerca de 10 días Aproximadamente Sí Intenté ser lo más sutil Sí le pegué un palo a Rafael Pero con lo que él dijo No claro Eso fue normal Creo que contestaste Tampoco quise ser irrespetuoso Y nada Era una contestación Pero Y entiendo todos los puntos Que estás diciendo Pero a mí me Le tiraste a Gary Medel Entonces siento que me lo ninguneaste Un poquito Un poquito Puede ser Pero lo ninguneo Por eso Por eso Porque si no Gary Medel Parecen novios Bueno pero escucha Escucha Arqueólogo Cállate Cállate arqueólogo Rafa Rafa Te felicito Tu video Y su ruido gigante En un país chileno La verdad La romp En un país chileno Te felicito No si la rompió Si salió en los medios de comunicación La rompió La puso en el sángulo Amigo Te felicito Obvio que sí A la edad A la edad de Sotel Dogar y Medel Ya tenía dos mundiales disputados Estaba a puertas de ganar Su primera Copa América Había jugado en Boca En Premier En la Liga Soteldo Lo único que tiene hoy día Es ganarle a Chile El título Ganarle a Chile Empatar con Brasil Otro título Engañar a su esposa Porque también fuera de la cancha Soteldo tiene un montón Se peleó 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 con Tomás Rincón Lo echaron de la MLS Lo echaron de México Fracasó en México Básicamente Descendió con las 10 En la espalda En el Santos de Peleo En la camiseta de Pele Y el otro Lo otro que tiene Es subirse arriba De una pelota No me compares a Soteldo Con Medel No me lo puedes comparar Es que a la misma edad Pero es que Nadie los está comparando Es que Nadie los está comparando Pero Pero Medel no puede hablar De Soteldo Cuando es un tipo Que está cerca de retiro Y que Soteldo Lo bailó dos veces seguidas No puede hablar entonces Pero con toda la carrera Que tiene ¿Cómo no va a poder hablar? Ah bueno Pero esperemos 10 años A ver qué pasa Porque ya si Soteldo Ganó un título A nivel clube Ya ganó más que Medel A nivel clube Ya pero tiene que ganar Tiene que ganar Dos copas de América A nivel selección No no Eso es otro tema Tiene que ganar Dos copas de América Claro Pero es súper bueno decir Soteldo bailó Y quebró dos veces a Medel Un Medel que está casi retirado Ha sido súper fácil Ese es el punto Es súper fácil de esa forma No Entonces tomemos Tomemos a los primeros Campeones mundiales de Uruguay Y entre cualquiera de nosotros También los lunes Se quiebra la cadera Ya estamos hablando Ya estamos hablando Pobre pibra Teresa adentro Se ve que le venías 10 días Uruguay es este porto Uruguay Vete el centro Lo ven y vamos a hablar Otra cosa Ya está Ya está, ya aclaró todo El pibe, la rompiste con el video Seguí así, seguí haciendo el video a Chile Te funcionó, seguí igual Rafa le tiene que tirar a Uruguay ahora, si no, no vale Cuando Nos enfrentemos Ya viene la doble fecha Le voy a hacer un video a Fabri Decime cualquier cosa, yo me la banco Darkwing Núñez no es más que Kevin Kelsey Me encanta Me encanta Con respecto a las polémicas Rafa, la polémica que se genera algo más que decir Porque ya creo que dejaste hartas cosas claras Para que la gente también vea el punto de vista tuyo Ya más tranquilo, porque en realidad Uno nos ve a nosotros en los debates O en los tiktok o lo que sea Y de repente se forma una visión que no corresponde No, lo que yo quería decir Era que realmente O sea, actué en modo Defensor de la patria, básicamente Y me calé los insultos Y me calé que todo el mundo comentara Y que los chilenos me reportaran la cuenta Porque no me trajo seguidores, por ejemplo O sea, no me trajo una buena imagen Sí me trajo visita Pero no sé No me aportó mucho la polémica como tal No fue una visibilidad de locura Ni mucho menos O sea, fue algo como que quedó ahí pues Pero, sin embargo Yo me lo aguanté Y lo que quiero decir Ah, bueno Hubo muchos que me Como que me escribían Que qué tengo yo en contra de Chile Pues que qué me pasa Que por qué ando tirando la Chile Y yo les respondía muy bien Yo les decía que yo no tengo nada en contra de Chile Simplemente estoy haciendo yo mi trabajo De defender lo mío Punto y aparte Y como me comenten Así voy a responder O sea ¿Te vas arrepentido o lo volverías a hacer? Lo vuelvo a hacer Tres veces más Lo vuelvo a hacer Es más, cuando Eso me gusta Eso Cuando No, pero Chileno para vos Para vos, chileno para vos Es que estoy esperando Cuando sea contigo Estoy esperando la fecha De Vasco da Gama a Gremio Eso Eso sobre todo Esa es la fecha que estoy esperando Cuando Soteldu y Medel se vuelvan a reunir De una vez saco el TikTok De una Pero Pero para los chilenos que me están viendo En el chat de Quintana O lo que sea No se lo tomen personal Realmente no tengo nada en contra de Chile Y si hubo una polémica La hubo Pero Pero que no se lo tomen a pecho Yo no tengo nada en contra de Chile Todo para mí sería Futbol Futbolístico Y Obviamente que sí Tire unos comentarios soberbios Pero es porque Si no, no va a haber reacción Me explico No Si no, no va a haber reacción Y aguante Y aguante todas las chilenas hermosas Que nos están mirando en el chat Que nos van a ver Las amo a todas las chilenas Yo no A mí cuando hablan de mujeres Yo no No me gusta hablar de eso Porque siento ¿Quién soy yo Para hablar si una mujer es bonita o fea, amigo? Entonces yo por eso me resto Ese tipo de opinión Soy histérica Yo soy horrible, amigo Soy horrible, soy horrible Soy histérico Hoy estás todo loco Y o sea Esto es una opinión personal Pero Pero si me lo permite A mí, por ejemplo Como consumidor Porque yo soy consumidor de contenido Por más que hagan videos ahorita Ah, vale A mí O sea No sé La objetividad en exceso No me gusta O sea Si le soy sincero La seriedad No me gusta Me gusta De a ratos Pero más me gusta Alguien como que me entretenga Que diga burradas Que diga Que diga cosas polémicas Bueno Al final Bueno Fabri pues Estilo Fabri Al final Que bien que me caes Que bien que me caes Venezuela Pero vos me caes mejor Que todo Venezuela Al final Al final Yo me quedo Con la gente Como que me entretiene Porque ya para escuchar Factos de fútbol Es como Primero eso es subjetivo Porque si yo no estoy de acuerdo No es ningún facto Porque todos tenemos que estar de acuerdo Como dice Quintana No hay que generalizar Yo no me identifico Con tu facto Entonces Ahí dejó de ser facto Pero Es eso Me gusta Es un balance Y por eso trato de hacer Mis videos de esa manera Me siento tranquilo Porque a pesar de la polémica Y que eso trajo mucha visibilidad No me siento dependiente a ello De hecho por ejemplo He tenido No sé Un video de 70 mil visitas Porque Que no es una locura Que no es mucho Pero es algo pues Hablando de Hablando de El Rayo Zuliano Porque no valoramos hermano Exacto Hablando de El Rayo Zuliano No te tires abajo No te tires abajo Es mucho 70 mil visitas Cállate uruguayo Cagón Cállate Cagón Cagón Esto es sencillo Esto es sencillo ¿Sabes cuánta gente Desea que lo mire en 70? Es mucha gente Es un estadio completo Que te esté mirando un video Eso también En la población En la población de Uruguay completa Amigo Con eso Es un estadio de fútbol Sí también Eso a veces uno no lo dimensiona Con muchísima capacidad Porque encima En nuestros países No vamos a encontrar A ver Hay estadios de Por ejemplo aquí en Ecuador Está el de Barcelona Que es casi de 60 mil Pero de ahí Tenemos estadios de 30 mil 40 mil Claro De la magnitud De gente que estamos hablando De que nos están Oigan chicos Una cosa Les mando un fuerte abrazo Se va Si ya saben Es miércoles Nada más Agradecerle a Rafa Por estar aquí Lo banco Lo sigo hace mucho tiempo Que bueno Que todo lo de Chile Haya sido un malentendido Porque la gente de Chile Es muy linda Ya te vas a dar cuenta Tengo muchos seguidores chilenos También que lo reencontraron Ya tiene todo Ya tiene todo Así que no te preocupes Mi querido Rafa Es un político Bocha tiene la clave De todo ¿Qué le pasa? No, no, no Mira, me estás besando Maricón Aunque se da la cara Esa maleta No se puede decir No, no Se puede decir en Twitch No, no, no Baneado Ya volvemos Seguí Perdón Bochita, Bochita Una última cosa Un pico para Nani En mi parte Para que mañana Cuando le vea Le diga yo Varios picos para todos Vamos Nani, te queremos Pero picos colombianos No chilenos ¿No? Ah Bueno, de los dos De los dos Chau, muchas gracias Chavales Voy a hacer un raid Voy a hacer un raid Para Bonito Aguante, aguante Chau, Chita Un abrazo Chau, chau Bueno, ahora que se fue Ahora que se fue Que buena está la hermana No, que buena está la hermana Mira Sabes cómo está Bueno, hermano Viene de Estados Unidos Bueno, bueno Vive ahí En Estados Unidos Para partirle al medio Todo Cierto Creo que vivían en el mismo Creo que vivían en el mismo Estado además Usted vivía en Orlando También, ¿no? No, no ¿Le puede hacer el martillo El martillo polaco? Ah El martillo polaco Seguro Rafa, ¿sabe cuál es el martillo polaco? Sabría Ya cambiamos de tema Rafa Ya cambiamos el tema Ese término No, no me lo Si me lo definen A ver No, no sé Si se puede definir El martillo de todos La chota contra La cara No, es el martillo de Thor Es el martillo de Thor Perdón La chuta contra la boca Claro, de Thor Es lo que te hizo Mike A ti el stream pasado Más o menos Bueno, vamos a hablar de otra cosa ¿Qué vamos a tocar ahora? Fasta de la paja ¿No? Fasta de la paja Quería Rafael Ah, bueno Eso, ese después tenemos Que hacer un par Bueno, y para terminar Más o menos el tema También También tuve otra polémica Con México Que ahí está Mike Ahí está Mike Pero esa polémica No fue una locura O sea, me explico Tuvo mucha más repercusión Que la de Chile Muchísima más En cuanto a visitas Y a seguidores Y no me llegaron Muchos mexicanos La verdad Me llegaron muy pocos Muy pocos Hablándome Diciéndome No, que qué te pasa Que Venezuela no es nada X de, no sé México Ya, eso Pero de verdad Que no hubo mucho Y del chileno sí Y del peruano también Muchísimo Igual México es un mercado gigante México es un mercado gigante Mira, de hecho Chile Te lo decía en un comentario Por lo que estaba viendo Rafa Chile le hizo cerrar la cuenta A Adam Levine De Maroon 5 Ajá Al expresidente de Estados Unidos También Donald Trump Y a un par más Por el asedio De cosas malas Que salieron A esa locura Si es una locura También a un productor de reggaetón No me acuerdo el nombre Alex Gárgolas puede ser También Lo mismo Es complejo Verse con Chile A mí me pusieron En los comentarios Y que te vamos a hacer cerrar la cuenta Te vamos a poner recetas En los comentarios Y yo Comenten lo que les dé la gana Lo que quieran Me cae Chile Mira que si hay un país Que me cae bien es Chile Pero aún no basta Siempre Y las chilenas ¿Te gustan las chilenas? Las chilenas me encantan Y Quintana es el uno Eso sí Eso es real El único facto que no has tirado Eso es verdad Facto de la paja ¿Cuánto paja te hace por día? Cortita Cuando Cuando estoy Más o menos Dos 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 por día Dos por día Cuando estoy muy loco Pero el promedio es uno El promedio es uno Y capaz no todos los días Cuando estoy muy loco Hay semanas productivas Hay semanas productivas Hay semanas que no Tres Tres a veces Rafa Yo tres Si estoy tranquilo en casa Y estoy muy al pedo Si estoy al pedo Últimamente que estoy al palo Que ya no me da el tiempo La seguro es la de la noche Aseguro la de la noche La de la noche Está la segura El primero relajado De hecho En el stream ya lleva dos Si Viste que fui y vine Bueno En el stream lleva dos Espérate pero partamos con que Rafael está comprometido Está de novio No sé Tiene pareja Si ahorita tengo pareja Si Ya perfecto Eso es importante ¿De dónde es ella? De Venezuela ¿De dónde es la persona? ¿Cómo que ella? Bueno sí Exacto No sé Ella Sí O sea Ella Es de Venezuela De Maracaná Acá pasó una vez Un expresidente de Chile No voy a dar el nombre Va y Está con un muy buen deportista Chileno Medallista olímpico Si medallista panamericano No me acuerdo Y le pregunta ¿Usted qué prefiere tener? ¿Más medallas o pololas? Y el tipo Claro Tenía quizás otros gustos Y ahí por eso Que uno tiene que aprender Quizás de repente Hacer las preguntas Como corresponde Así que Muy bien Pololas Muchachas pues ¿Qué le gustaba más? ¿Pololas o medallas? Pololas, novia Pololas, novia No, mujer Novia O sea Es que el noviazgo El noviazgo Mujer ¿Polola qué es? Polola es cuando uno se compromete Con alguien Bien Esa es la polola novia Digámosle No, la novia es cuando Claro, la novia acá Es cuando uno ya se va a casar Ah, claro Acá es al revés Cuando se va a contraer Cuando se va a contraer Matrimonio es la novia Para mi novia es La mujer Novia y luego ya Mi prometida O mi esposa Claro, la noviecita Acá Pololeo y el noviazgo Eso es en ese orden Ah, bueno Está bueno Esa Liberen a Vi una comedia Esto estoy hablando de hace muchos años Amigo chileno Vi una video Liberen a no sé quién Que era que Que raptaban a una gurisa Liberen a no sé cuánto Estaba muy buena esa comedia Que se llamó Acá se llamaba Liberen no sé cuánto Y allá en Chile se llamaba diferente ¿Dónde está Liza puede ser? Sí, esa Esa No me acuerdo Me encanta esa comedia ¿Te gustó? Me encantó Sí, me gustó mucho ¿Te gustan las telenovelas de Fabri García? Pase mil que no miro Pero no me cuelgo A mí me pasa que me aburre ¿Viste? No, no, hace tiempo Mirá Fabri ¿Y Rafael? ¿Y la sociedad de la nieve? Sí Es buena, es buena Esa es la garracha de la real Esa es la garracha de la ruta Total Eso sí, totalmente Pero la del fútbol La pasaron mal Esa No, coño Si te parece Si te parece Tres meses allá Tres meses Pero eso Eso no creo ¿Cómo eso es posible? ¿Verdad? Tres meses en tal frío Y sobrevivir Eso es una locura Comiéndose entre ellos Comiéndose entre ellos Claro Están comiendo a la barbecue Pero el frío, huevón O sea, el frío de ahí Es muy arrecho ¿Y salían a caminar A buscar ayuda? ¿Esos tres muchachos Que salieron a buscar ayuda? Diez días caminando, amigo ¿Qué te parece? No Llevaban como dos días Ya los primeros dos No Uno se murió Llevaban dos días Y los otros dos Siguieron diez días más Una locura Claro Una locura Pero, a ver Hay que estar ahí Pero es O me muero o hago esto Porque no te queda otra opción Sí, cierto Cierto De verdad Porque no, fueron todos Fueron dos nada más Deja mandarle saludos a mi amigo Gary Elfín Que está ahí en el chat Mandando saludos A que si ya nos besamos Con Rafael, pregunta Ya nos besamos Tenemos algún SOS Yo tengo un par SOS Me gustaría tocar el tema Que dijo Fabri al principio Lo que pasa es que como llegó Rafael Ya nos pusimos en contacto invitados Pero a ti te llegó un mensaje bien bonito Fabri García Que a varios nos ha llegado Pero muy bonito mensaje te llegó Te quiero felicitar Porque cuando te llega ese tipo de mensaje Uno dice Lo que estoy haciendo De algo está sirviendo Al final Aunque le llegue a una persona Creo que ya vale la pena No te das cuenta Me pasa eso Quintana Hoy sinceramente me emocioné En el baño No voy a decir Ahora estaba en el water Leyendo el mensaje Y me emocioné Se me llenaron los ojos y lágrimas Y como uno Le puedes cambiar la vida Por lo menos un rato a alguien Hoy alguien está Seguramente acá Tenemos una cantidad de gente En el chat de cada uno Y que seguramente Hoy pasó un día triste Tuvo un mal día Se le murió a alguien Y hoy se está riendo con nosotros O está mirando Y no nos damos cuenta De la magnitud que podemos tener Y a mí me llena el alma Yo qué sé Eso es lo que te podés llevar a la tumba Después el dinero va y viene Pero poder hacer bien en la vida Eso es magnífico Y a mí me llena el alma Y gracias a todos Y mensaje de esto He tenido Bueno a todos nos ha pasado Miles de mensajes Miles de mensajes Para contarle a Rafa Capaz no sabe Un pibe que estaba en depresión Pasándolo mal Y nos agradecía Por reírse con mi video Por reírse con los moquetermos O sea Te va a pasar Si no te pasó Rafa Te va a pasar Bueno Porque está bueno A mí lo que me ha pasado similar Es que uno me envió Tipo Tuve un mal día Qué tal Estoy esperando que Que prendas en Twitch Para como para pasarla pues Y yo ese día Si supieras que yo no quería aprender O sea yo estaba No sé Tenía flojera ese día Pero como que me Como que me animó eso O sea yo dije Coño Voy a aprender por este chamo Pues así entre él y ya Pues aquí nos quedamos hablando Cinco horas Él y yo nada más En el chat Y prendí O sea eso me gustó bastante Me llegó pues Me llegó Y eso que yo soy una persona Medio fría Pero me llegó Tengo un comentario de Hugo Que es peruano Dice Yo fui todo lo contrario Tuve hermosos días Y me fui a la mierda Cuando entré a este directo Te puede pasar también Te puede pasar Obviamente que sí Ese tipo de comentarios Llegan mucho Y uno no sabe Justamente Fabri La magnitud Que tienen tus palabras Muchas veces A veces uno entra Y se quiere reír Con los amigos Y de repente te das cuenta Que uno tiene repercusión De hecho bueno Si acá alguien ha tenido repercusión En el último tiempo Rafael justamente Indistinto al motivo Te das cuenta De hecho yo en algún momento También generé un poco De polémica en Chile A nivel local Cuando partí en TikTok Y nunca me di cuenta De la repercusión Que estaba teniendo Que era De verdad que no me daba cuenta Y ahora por suerte Ya es más positivo Y llegan muchos mensajes así ¿Sabes qué? Están muy agradecidos Tenemos que termos Las personas Fabri y Juan Muy 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 agradecidos Me dicen Juan mándale salud ¿Cómo se llama el colombiano? Fabri García Me cae muy bien Me caía mal Voschita Aguanta Que se habían peleado Si la comunidad Viste como que se unió Me he dado cuenta de eso Si yo también Me he dado cuenta de eso Que lindo hermano Tendremos que dividirlo Dividamos la comunidad Obvio ¿Por qué no se van todos A cagar? Me caen tan mal Chile no Si le bajaron la cuenta Atrás imagínate Chile es el país Que la cuarta selección Es Chile Carajo Aguante Chile Aguante Chile Aguante Chile Aguante Chile Aguante Chile No 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 ¿Sabes a mí Que me ha sorprendido Mucho? La buena receptividad Que ha tenido la gente Con el tema Mosqueter Termo de rescate Donde nos cuentan Cosas de vida O de amor principalmente Y me gustaría saber Un consejo de nosotros Y habitualmente Cuando leemos historia El invitado es el que parte Con su visión No sé si quieres participar Imagino que no te quedas De otra si no Ah muy bien Así me gusta Fabri García Usted tiene una historia Le meto Arranco Escúcheme amigo venezolano Es corta Pero está muy buena La historia Vivo una vida paralela Tengo dos familias Vivo en dos casas Y duermo un día Con cada una Me está haciendo mal Estoy yendo Al psicólogo Ya no sé Qué hacer Saludos Desde Uruguay Fabri García Bueno No y todavía en Uruguay Que eso es chiquitico Y todo el mundo Se conoce con todo el mundo El nivel de estrés Es más grande Porque en cualquier momento Lo pueden pillar a uno Es hermosa esta historia Hermosa Igual debería Debería decir Si sus parejas Saben Si saben No saben No saben Yo entiendo Que si hay estrés Es por eso Porque las parejas No tienen ni idea Claro Será que el Walker Puede ser Yo creo Yo creo que Y no sé Qué piensan ustedes Pero que una persona Genuinamente Puede amar A dos familias Siéndote sincero O sea Yo creo ¿A dos mujeres? Sí No dos familias Es más aún Son familias Dos familias Estamos hablando de niños Dos mujeres Ahí puede pasar Podés amar a dos niños Pero a dos mujeres Sí A la novia de Rafa No le ha gustado No, no, no Pero Ya yo solo he hablado Ya yo solo he hablado Y no Yo no quiero a otra Pero esa es mi visión Realmente Objetivamente hablando Está rara la visión Si no quiere a otra Está rara la visión Imagínate Aguantar a una persona Aguantar a una persona Tienes que aguantar a dos Amigo Eso es obvio Y que lo sepa Tampoco O sea Esa es la cuestión ¿Cómo vas a hacer Ese vínculo Entre las dos Entre las dos familias Y que tu vida siga? Eso es imposible A menos que estén de acuerdo Y no creo Pero O sea Sacándolo a él No de la culpa Porque quizás Sí está mal Sí está mal Porque estás engañando a alguien Pero Entiendo lo que sientes Porque yo pienso Que sí se puede amar A dos personas Al mismo tiempo Y tener dos familias Eso es lo que yo pienso Hay un tema importante De responsabilidad afectiva También Básicamente Es que las personas Que estés contigo Sepan O con ella sola O que estás con más gente De hecho es más Sí Si yo estoy conociendo a alguien Yo Y a mí me gusta andar con todas Estoy inventando Y yo le comento a ella Ella verá Si quiere estar conmigo o no Ella verá Si quiere estar conmigo o no No sé si Ese va a Fabri García Pero está buena la historia Y si está con un psicólogo Yo creo que Más que hacernos caso a nosotros Que le haga caso al psicólogo O sea Me parece que ella tomó Una buena decisión En recibir ayuda Si le está cansando Va a tener que decidirse por una Y desde lo afectivo Le va a pegar fuerte Evidentemente Va a dejar de ver A una pareja Y Claro Lo que pasa es que yo creo Que la primera La primera cosa O la primera acción a tomar Todos sabemos cuál es Claro La sinceridad Buscar la tercera O sea podemos decir Que tiene más pareja Tiene más pareja Tiene las mismas parejas Que las copas del mundo de Uruguay Dos Ya te desubicás ¿Quién opina después? Me toca a mí Pero dale ¿Quién va a opinar? No lo Rafa Quería cerrar a Rafael Con algo creo Yo creo que ya se metió En algo De lo que Ileso no va a salir Y por ejemplo Si toma el camino De quedarse con una La otra se va a sentir O sea es como Ajá pero Ya va O sea A mí no me vas a dejar así Y probablemente lo fune pues Con la otra Y se va a joder O sea se va a quedar sin Sin ninguna seguramente Pero yo creo que eso es lo mejor Para comenzar su vida Y hacerse cargo de sus dos familias Más no de las mujeres Ya de las mujeres Ya que se olvide Porque eso es insostenible A la larga Y si lo está consumiendo así Es una locura O sea está yendo al psicólogo pues No es cualquier cosa Yo tengo un conocido Sí un conocido ya No voy a contar Un conocido Anote Anote No no te juro Juro por mi mamá Que está en serio Tengo un conocido Ahí te creo Ahí te creo Él vivía Él tenía algo A esta historia Él vivía En su auto Tenía la ropa Era un monstruo No un monstruo Vivía constantemente O sea ¿No? Y le decía A una que le tocaba Trabajar de noche Cuando dormía con la otra Y a la otra No tenía dos Que iba a quedarse en la casa Porque le tocaba Trabajar en el otro trabajo Y así la llevó hasta el momento Ahora hace tiempo Que no hablo con él Pero yo no notaba Que a él Le generaba Nerviosismo Pero a su vez Los disfrutaba ¿La adrenalina? La adrenalina Ese momento de jugar Al límite ¿Entendés? De dormir En una casa Por un día Y un día Y yo le preguntaba Y en tu cumpleaños No En mi cumpleaños O le inventaba Que tenía que trabajar Y después iba una Para caer a la otra Y para caer O sea En las fiestas Iba una fiesta Para cada lado Era una locura Era una locura No, no Es impresionante Hay una película De Adrián Suar Que está muy buena No recuerdo bien El nombre como es Pero que trata Sí, Adrián Suar Es un Es argentino Está muy buena Si la pueden mirar Después no me acuerdo El nombre Está excelente Yo creo que yo la vi Yo la vi Yo creo que yo la vi Que trabajaba en En un hospital Creo que era ¿No? Un hospital Una vaina así Yo la vi Está genial Está genial Ahora Sacando esa historia Y opinando Creo que eso ya lo cubre Creo que está loco ¿Usted lo haría a Fabri García? No Yo no las cabo Yo ya te dije Yo no Soy una persona Que no las cabo Si tengo una pareja Sin duda Que la cuido Si no No estaría en pareja Estaría soltero Tranquilamente No soy infiel Para nada No creo en el amor Para toda la vida También Creo que Que se te puede terminar El amor Y querer salir Con otra persona Eso sí Y va a pasar Pero siento que Si estoy en pareja Estoy bien Y no tengo ganas De estar con otra Eso sí Muy bien Pregúntenle acá ¿Qué edad tiene Rafael? 21 ¿Cuántos? 21 ¿Y su novia? 20 ¿Te gustan más grande O más chica, Rafael? No O sea Me gustan de mi edad Pero grandes, grandes no Ponele que yo tengo 21 ahorita Una de 30 a mí No me gusta mucho La verdad Para ser pareja ¿Te gustan más chicas? Sí Me gustan chicas Grandes no Bien Me gustan chicas Había salido bien Había salido bien Había salido bien Había salido bien Cuando dijiste lo de la edad Y la cagaste al final Solo Mike no ha caído Mike no cayó Lo único que no cayó Los demás cayeron todos Muy bien Es el chiste Chiste Quintana Eso es muy sucio Perdón Tengo una historia Sos un ordinario Quintana Esta me llegó en la madrugada Yo estaba borracho Pero me llegó igual Y la guardé Tengo 17 Me preocupa que usted Siempre en la madrugada Estaba borracho Y en el día también ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Terminando? ¿Cómo te fue? Mañana Mañana tengo que Mañana voy a finalizar Mi vínculo laboral Así que Ah, sí Decisión Después tenemos que Termo al rescate Contamos esto Porque me parece Interesantísimo Me costó más de un año Decidirme Pero oye Me voy a dedicar a esto La gente en mi chat Está muy en busca Eso es brutal Tengo 17 años Y hace relativamente poco Comencé una relación A distancia Con una chica De otro país Esta chica Tiene muchos problemas Como que intentó Acabar con su vida Tiene depresión Su familia No la escuchaba Y algunos otros problemas Yo cuando eso me dijo La terminé Y me dijo Que resolvería Sus problemas Comenzó a ir al psicólogo Habló con su familia Después de dos días Me dijo que quería volver Y le dije que sí La verdad Es que ella me gusta Y quisiera seguir Estando con ella Pero obviamente El hecho De que sea de otro país Y no poder ir a verla Siquiera me molesta Soy chileno Ella argentina Chile la cuarta América Uruguay abajo No, eso último lo inventé yo Chileno y argentina Él es chileno Y ella es argentina 17 años muchachos ¿Qué tal Rafael? Bueno, aquí imagínate Yo podría hablar de tres días Porque yo pasé por eso Yo tuve una relación a distancia Claro Ahí también me tocó la fibra Porque yo también pasé por lo mismo Sí No, eso Eso Cuanto antes hay que cortarlo Cuanto antes Cuanto antes Porque Eso lo que te va a traer Es estrés La pensadera Y la gente cambia La gente cambia Eso uno se da cuenta ya Bueno Cuando estén enamorados Enamorados Todo va a ser bonito Y se van a sentir volando Así sea por el teléfono Van a sentir que están juntos Duermen con la llamada prendida Mucho sex chat También eso Mucho sex chat Sí Y creen que se están complaciendo Pero ya cuando pasa el tiempo Ya la gente cambia A lo que no te responda igual A lo que te responda cortante O se tarde O salga Y no te explique mucho Como antes No te pase fotos De donde está Como antes Eso se presta mucho Para la toxicidad Eso es muy feo Yo pasé por eso Y eso es horrible Y no Eso hay que terminarlo de una vez Eso al final Eso al final se termina Y al final Siempre te terminan cagando Siempre terminan haciendo algo Es inevitable Van para una fiesta Hacen lo que sea Y ahí está Pasó Ya está Las que te cuentan Las que te cuentan Porque hay unas que no te lo cuentan Yo no creo No creo en el amor a distancia Primero que nada Yo tampoco No crees Vamos a no creer Yo sí Solamente que sea abierto Que vos digas Bueno Yo qué sé Si te parece algo Hacelo Y si yo lo hago Ahí ponele Pero está Es importante que sea abierto Que está abierto Es importante Sí, no creo en el amor a distancia Y si no se abre Si no se abre Si abre todo A veces cuesta A veces cuesta A veces cuesta La única manera Es que sí tengan Las posibilidades Como de verse pronto Eso sí Eso sí Lo podría yo apoyar Pero si no tiene Estamos hablando Que no está bien Por lo que escuché Estamos hablando Que no está bien La gurisa no está bien Psicológicamente ¿No? Sí, tiene depresión Tiene depresión Según él Por todo lo que dice Intentó desuscribirse De la vida Entonces eso te quiere decir Claro Es un tema Si la amás No la dejés Pero si no la amás Bueno, abrite Yo qué sé Si la amás Bueno, ayudala Pero si no es para vos Si no la amás Y ves que te hace mal Alejate ya Ya, en este mismo momento Yo te diría eso, amigo Otra no te diría Pero si te hace mal Es que es una relación Es fácil Es fácil Si a vos te hace bien Seguí Y si te hace mal No sigas más Pero lo que dice Rafael Por ejemplo Que en algún momento Te puede costar el tema Porque al final Claro Por cuánto tiempo No se van a ver Tienen 17 años No tienen suerte Esa es la clave Ahí es donde yo quería llegar Yo creo Que el principal problema Es no tener claro uno Hacia dónde va dirigida Dicha relación Yo pasé por lo mismo Y te puedo decir Que yo duré 5 años Y nunca fui infiel Vos Nunca Te lo prometo Vos Si yo Pero por más razón Por más razón Para, para, para Quiero parar esto Con más razón Y no se vieron nunca En esos 5 años No, si Obvio nos vimos Ah, ya ¿Por qué fue la relación A distancia? ¿Porque tú tuviste Que ir a España? Porque yo me vine A ir a España Ella y a Colombia O sea, ¿se conocían? Sí Se conocieron Tuvieron contacto físico Acá no Claro Es una historia distinta Pero puede ayudar Un poco Sí, pero Pero exacto Yo creo que A lo que al final Voy a llegar El problema Yo creo que fue la edad Porque si vos me decís Que es ahora Yo te podría decir Que lo banco Por la solvencia económica Porque a lo mejor Tengo ya planes De futuro con ella O de que podamos llegar En algún momento A juntarnos Ya sea aquí o allá ¿La prima de alguien? No No, no, no La prima de alguien no No, no, sí Con él No quiero entrar en No te subí No te subí Si quieren luego Les actualizo la situación Porque eso está lindo Pero En esa edad De 17 años Hermano Uno necesita Descubrir el mundo Y yo Lo Animaría Que no seate Algo Que realmente Es utópico Que no deja De ser una fantasía Que uno tiene A través de una pantallita Porque realmente Perdón por la redundancia No es real Cuando usted luego Experimenta una relación De verdad Donde hay contacto Donde tiene que haber Comunicación Donde tiene que haber Respeto Donde tiene que haber Empatía Con otra persona Porque al final Todos somos diferentes Se empieza a vivir Lo que es realmente Una relación Y es muy diferente A lo que uno vivía A través de esa pantallita Entonces Yo le aconsejaría Que lo tome con calma Si la quiere Bueno Ahorre unos pesitos Baila Visita en Argentina Hacen el delicioso Se conocen a fondo Bailan Bachatica Luego Ahorre otros pesitos Para que ella Venga a Chile O que ella Ahorre también Sus pesitos Para que venga a Chile Y así La pasan bueno Mira Bien Me gustan Yo quiero decir Hacer una precisión Esto ya lo hemos conversado Yo jamás estaría Con una persona Que tiene depresión Y tampoco dejaría Que alguien esté conmigo Yo teniendo depresión Pero cuando ya están Siendo pareja Uno tiene que tener Responsabilidad afectiva Si tú estás con alguien Y ya tienes la relación Ya están juntos Y todo Y ella está mal La persona Tú tienes que bancarla Creo yo Hasta el final Hasta un punto Hasta un punto amigo Porque si te hace mal A vos también Es un punto Bueno pero tú asumiste Si la persona Ya tenía depresión Previamente O sabías tú Que estaba mal Tú asumiste eso Finalmente Yo ahí no comparto Esta vez que lo compartamos Amigo Porque por qué Te tenés que hundir Con una persona Si no Vos la querés ayudar Pero si vos Que ella no puede ayudar Y a vos te está haciendo mal Hay gente Que no quiere ser ayudada Que eso también Es un tema bien importante Y bueno ¿Cómo haces ahí? Es un tema Es un tema de analizar Pero yo Como te digo Yo bancaría hasta el final Porque si ya Ya sé que tiene depresión Estando conmigo Y no es por mí Digamos Yo banco Si a vos te está matando También Si a vos te está haciendo mal ¿Qué haces? Pero es un equipo amigo Eso Yo lo analizo Pero yo no dejo el marco Yo no dejo el marco Yo no dejo el marco Es como la droga Es como la droga Es fácil Bueno pero si el amor Es una droga Pues amigos A nivel cerebral Si vos estás con una pareja Que no sé Un ex adicto Que se encuentra con una ex adicta Y se empiezan a drogar Lo mejor es alejarse Uno del otro Si pero eso ya Otra cosa amigo Fabri El ejemplo Creo que a lo mejor No está tan a tono Pero está bien Entiendo tu punto Y que bueno Que tengamos una diferencia Me gusta Si obvio Ahora yo no estaría Con alguien que tenga depresión Por eso mismo Sabiendo que tiene Pero cuando ya la tiene Me parece que O sea cuando ya Tiene depresión Estando contigo Creo que hay que bancarla Pero el tema de El tema de estar a distancia Es complejo Yo banco con Rafael acá Y siento que Justamente Y también banco con Juan Es el mejor momento De su vida probablemente Después de los 17 Es la mejor etapa De su vida amigo Entonces intenta ser Lo más responsable con ella Y se van alejando Le va a doler Porque al final Cuando uno deja a alguien Habitualmente No quiere dejarla de golpe Porque le va a doler El dolor es parte de la vida El dolor es inevitable Lo que no es inevitable Es cómo administra el dolor Cómo administra Cómo te afecta Eso es lo que Realmente puede hacer Así que nada Yo le dije Yo le contesté Termina eso No llegará a ninguna parte Ese es mi consejo Así pero muy frío Ahora ojalá que pueda ver Todo esto Con lo que le hemos comentado Muchachos Y si se pueden ver Genial a que la disfruten Si tienen planes Que la disfruten Pero eso no va a llegar A ningún lado Que lo disfrute sabiendo Que eso tiene ya fecha De caducidad probablemente Sí Depende de ellos Pero probablemente Y lo que hablaba yo De las infidelidades A distancia Eso es algo que a mí Me ayudó Porque a mí Eso me mató todo Literal Cuando yo terminé Mi relación a distancia Fue por una infidelidad Hacia mí Y cuando eso pasó Porque me lo dijo Pues O sea fue sincero Pero quería seguir Y yo no Me explico Entonces Pero ahí fue como que Todo se transformó Como en Una especie de Odio Por decirlo así Y yo decidí cortar eso Y no me dolió Porque Ya cuando la persona Me hizo eso Sentí que ya no Que ya no me servía Que ya no servía Para nada No te respetó Exacto Te faltó respeto O sea yo me sentí Más que triste Así de que Ay bueno no Entonces Pero quiero seguir No O sea yo sencillamente Me saqué eso del pecho Y para afuera Y no me dolió No me dolió Pero por eso Porque me mató Eso es lo que yo Quiero decir Ah ya claro El dolor El dolor era lo de menos Porque ya te había destruido Sí claro Ya cuando pasó eso O sea eso a mí me mató Y yo decidí dejar eso Y por eso fue que no me dolió O sea que lo hice así Como de raíz Y ya Claro te pasó Claro te pasó Algo más fuerte Que el dolor mismo Claro Pero bien Bien porque lo pudiste asumir Hay gente que sigue en ese círculo vicioso Y que lamentablemente Te termina por matar finalmente Sí Sí hay gente que se obsesiona Cuando Yo tengo Yo tengo Yo tengo Para acabar Dejame agradecer a Penanolista Un abrazo a un amigo que te suscribiste Gracias hermano Sí Por acá también Un abrazo Antes silencié para eso Para agradecerle Por acá no puedo Gracias Penanolista Hermano Yo tengo Tengo dos historias Que me parecen Súper brutales Upa Una De desamor Y la otra Es de un tema así Personal De introversión Me parece Increíble Elíjanos Ustedes cuál de las dos Quieren que lea O leemos las dos Ustedes dicen No vamos de a poco Vamos con la primera Y vamos con la segunda también Elige la primera Deberíamos leerla Voy a ir en orden Voy a ir en orden En orden de llegada Pero te quiero decir algo Quedé Como loco Cuando dijiste Bachachica Bachatica ¿Cómo es? Bachatica Con ese tono Qué rico Bachatear Papi Que sepas que ya Su prima Cuando las conozca La voy a bachatear De una forma Sí, sí, está bien Yo tengo una pregunta No sé si se puede decir Juan Nosotros el viernes Tuvimos un chupi stream Y en algún momento Nosotros incentivamos Fabri García A Juan A mandarle un mensaje De voz A ¿Tú sabes quién? ¿Cómo terminó eso querido? ¿A la prima? Sí Muy bien ¿Te mandaste un mensajito De voz? Sí, muy bien Es asqueroso Que yo no estaba Yo no estaba No, bonito Yo siempre soy un romántico Hueón, el mensaje Me dejó directo Hasta mí Ah, eso es un hijo Porque aparte Me pasa a mí Viste que Como hablan ellos Es como que ya están Todos calientes Todo el día Están con buena De ponerla Todo el día Voy a hacer Scroll Hasta que lleguemos Al mensaje Para que ustedes Vean la magnitud De cuánto se ha hablado Desde entonces Hay corazoncitos Hay besos No, esa foto Qué lindo Qué lindo Te hacen pausa Y te van a mirar todo Mira el mensaje Hasta dónde está El mensaje De todos los que se ha hablado Esa fotito Esa fotito oculta Con bombita Ah, era una fotito De una sola vista Se picó Qué lindo A Fabri le gusta Cómo se está desarrollando esto Yo sí Yo sí, obvio Por supuesto Fluyeron No, no Mire, sinceramente Felices Voy a decir unas cosas Sinceramente Me gusta hablar con ella Porque La pasa uno bueno Hablando con ella Es chévere Eso es bueno Tiene más chamuchos Este colombiano Que hijo de puta Me va a clavar a la prima Me va a clavar a mi prima No puedo creer Mira lo que me dicen acá Acá me dicen La prima de Fabri Es igual a una tía Comprenderás la incomodidad Que tengo hace semanas ¿No viste las últimas fotos De la prima Que subió En el pasto Tomando sol Hoy ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Yo no la sigo Y no la voy a seguir No, yo sí la vi hoy No respondí por respeto a eso Bien Pobre Rafa Que estaba pensando Que somos ¿Tienes tu prima o vos? ¿Conoces a la prima o vos? ¿Conoces a mi prima? Creo que la he visto Tiene los ojos verdes ¿Verdad? Le miro a los ojos 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 Le digo que la he visto Respondiendo No le gusta un tonto a este señor ¿Eh? No le gusta un tonto Sí, sabe, sabe Él sabe cómo responde Lo que pasa es que Yo creo que la vi por YouTube Yo creo que la vi por YouTube Pero no me acuerdo No me acuerdo Tiene pareja Tiene pareja Tiene pareja No, pero yo solamente vi Pues vi los ojos Y bueno Se va a acordar de los ojos Se va a acordar de los ojos Sí, sí Se va a acordar de los ojos Sí Haga el hueón Bueno Antes de leer la historia Quería también Citar acá A un parcero Que nos escribe Hace muy pocos minutos Y dice Aprovecho que ahora mismo Andan en stream Para mencionar Que usualmente uso Mosquetermos En tipo podcast Cuando me pongo a dibujar Cada lunes y miércoles Lo hago Y dibujar así Es más divertido Un saludo Pobre de él Pobre de él Debe dibujar puro porno Ese marido Ely Ely Bueno Voy con la historia Que llego por acá Soy una persona introvertida Hasta tal punto Que cuando era chico De 8 a 10 años Pensaban que tenía autismo Cuestión Que al llegar a secundaria Un chico se hizo Muy amigo mío Y se volvió prácticamente Mi hermano Pero este año Se mudó a España Y me di cuenta Que mi vida Giraba en torno a él Mis salidas Se basaban en sus amistades Y ahora que se fue Ya no tengo Con quien salir Ni que hacer Y dada mi personalidad No sé Cómo hacer nuevas amistades ¿Algún consejo? No sé Yo tengo una duda Y una pregunta Yo también tengo La misma pregunta Por un momento Pero luego Como que Yo le pregunto ¿Será que a su amigo Le gusta? Sí Puede pasar Puede pasar Puede pasar Está bien Claro Claro No, está bien No, no Por supuesto Pero luego ya me queda La duda Porque luego él habla Como ya de Bueno Quiero hacer más amigos Y también llego a entenderlo En cierto punto Porque Claro Lo que pasa es que aquí El que viaja No es él Viajó fue su amigo Porque por ejemplo A mí A mí me pasó Cuando llego a España Que yo vengo Y aquí no conozco a nadie Y yo también tenía Esa duda O ese miedo Y ahora ¿Cómo consigo Nos amigos? ¿Cómo vuelvo A crear un círculo De amistades? Aparte Yo llego en junio Que es cuando Ya todo el mundo Está en vacaciones Y hasta septiembre No entro al colegio Por lo que no tengo Contacto así con nadie El equipo de fútbol Tampoco empezaba Hasta agosto O sea Fueron dos meses Desde que yo no conocía a nadie Y me tocaba ir al parque A intentar jugar fútbol Con quien me diera Y un cupo Para poder jugar En la cancha ¿Me entiendes? Entonces lo entiendo De ese modo Pero claro Él se quedó en su país Y él no sabe Cómo hacer amigos En el lugar Donde ha estado Toda la vida Y por mucho De que las amistades Giraban en torno A él O se basaban En las amistades De él Igual si él quedó allí Y esa gente sigue allí Yo creo que Tocaría otra vez La puerta ¿No? Al final Son gente que Quieras que no Ya es conocida Y a lo mejor Es menos difícil Enfrentarme A una Relación amistosa Con ellos Cuando soy Introvertido Claro Ese es el tema ¿No? Ahí está la cuestión Sí Que se ponga a hacer stream No Rafael ¿Qué edición tiene al respecto? Está bueno Que conteste Puede ser Igual puede ser Sí, claro Imagínate que Ser introvertido Es una cuestión Bastante Yo no lo soy Pero yo A veces soy muy de Evitar a la gente Por ejemplo Una vez iba yo A comprar pan En la panadería Y venía una vecina De frente Y yo me fui para atrás Di toda la vuelta Toda la vuelta Al edificio Para cruzarla Exacto Para ir por la Como por la otra entrada Y no decirle Hola Por dos segundos Una vaina así Eso yo Yo lo he llegado a hacer Pero Porque me da la dilla A veces la gente Tipo No sé No quiero saludar No quiero interactuar Pero a mí no me cuesta Hacer amistades Realmente Pero tengo un pana Que sí Que lleva como Ocho años En su país Y realmente no sale No hace amigos Se sumerge mucho Como en sus redes sociales En su Instagram En No sé Conoce muchachas Por DM Que están cerca Pero nunca las llega a ver No da ese paso Y ya Más de 20 años Entonces Ahí es un tema Muy complicado Porque yo a veces Le digo Ah pero Salí No pero es que No es tan fácil No sé Como que no les sale Y un consejo Imagínate No sabría Porque no es tan fácil Como decir Bueno no Pero salí Salí Andá a hacer amistades A ver a quién te conseguís Es muy complicado Yo creo que No lo hago de salir A los boliches Solo y eso Pero no es fácil La condición que tiene él También Claro Claro Difícil porque Él no está cómodo Finalmente Es importante Cualquier cosa que uno haga Estar cómodo Me parece a mí Exacto No yo creo que Bueno Lo abandonaron Lo abandonaron No sé si habrá Algún otro Que lo pueda reforzar Que le diga Bueno vamos a salir Porque eso también A veces la gente Como que lo necesita Pues Para ser que Se mal acostumbrados Él como que Se mal acostumbró Entonces no sé Yo diría psicólogo La verdad Como solución ¿Vos sabés que lo pensé? Lo pensé Rafa Yo diría psicólogo Sí sí Yo diría psicólogo Para por lo menos Hablar con alguien Sobre eso Pero supongamos Que no tiene dinero Para pagar el psicólogo Claro No vaya a ser Que el psicólogo Se vaya también Pues amigo Puede pasar Yo le diría Que está Que intente Lo que pasa Que sinceramente Es un tema tan delicado Que yo no sé Qué decirle Que capaz que a él Le cuesta mucho más Que a nosotros Entonces yo le diría Que se anime a salir Que se anime a hablar con gente Que salga a lugares Redes sociales Yo propongo Cerveza Cerveza primero Unas cervecitas para adentro Y después Se te va la pena Yo les quería hacer Preguntas al respecto Porque por ejemplo Acá en Barcelona Hay muchos sitios Muchos bares Donde a lo mejor Son sitios para eso Para gente que a lo mejor Quiere conocer gente Amistad Conocer gente Compartir Charlar A lo mejor Estos son buenos lugares Para personas Que tienen dificultades De De entablar así Amistades fácilmente Porque van ahí Experimentan Exploran Hay lugares Para ir solos Allá en Barcelona Sí, vale Donde vas a tomarte Una cervecita Y charlas por aquí Con uno Yo voy solo Yo voy solo A los lugares Pero voy a decir Que hay lugares Exclusivos Allá en Barcelona Que es para ir solo Sí, o sea Que organizan a lo mejor Una actividad concreta Para eso Como ellos Vamos a hacer Para que conozca gente Está bueno Banco Está muy bueno Pero no lo hacen Pensando en la gente Introvertida Lo hacen a lo mejor Pensando más En el extranjero Que está solo aquí No tiene Un O en el soltero Y van ahí Hacen amigos Conocen gente Y tal Y se van formando Amistades bonitas Y grupitos chéveres Pero bueno No sé A lo mejor por allá También tiene La posibilidad de esto Y Y pueda suceder Una cervecita Un guarito Lo pone a uno Introvertidito No le puedo aconsejar mucho Porque yo odio a la gente Básicamente Entonces como que No le puedo aconsejar tanto Pero Una amistad online De repente Igual le puede ayudar Hasta que resuelva Si es que se va a resolver Su situación De manera presencial Puede tener amigos online En algún chat Algo por el estilo Que se vaya sintiendo cómodo Y en algún momento Cuando tenga que trabajar O tenga que ir a estudiar A la universidad Donde sea Va a ser amigo inevitablemente O va a conocer gente Inevitablemente Si él se sentirá cómodo Bien De momento Que espere Y que tenga paciencia Porque Uno conoce gente Todos los días Después de una edad Si Es correcto Yo creo que Esta quedó clara y definida Acá hay mucha gente Que se identificaba Con lo de Rafael A ver a una persona Conocida Y dar la vuelta Para no saludarla Epa Bien Bien Si eso me gusta Dar la vuelta No porque Dar la vuelta No porque me aperece Para hacerme el marica Que no la hice Si Es como el que miró Para arriba Como que estoy hablando Por teléfono Como que estoy así Embobado en el whatsapp Y paso así largo Eso sí Pero Si te pones a pensar Yo lo hago también Si te pones a pensar Es una pelotudez tan grande Si porque Son dos segundos Hola como estás Bien Pero me da una ladilla Porque no sé Siento que se van a encadenar Van a empezar a hablar No y hay gente Hay gente que si se para Y no son dos segundos También Yo tengo La típica señora chismosa De la cuadra Que uno va pasando Y uno dice Si la saludo Se pega Y a decir Media contra Si si Eso también Tengo noticia Disculpa Tengo una noticia Tengo una noticia Actualmente en Chile Se está disputando Un partido Amistoso Entre Independiente Del Valle Y Everton De Viña del Mar Acaba de hacer un gol El señor Kendri Paez A Kendri Kendri Paez No entiende nada Rafa Lo ama Lo ama Lo ama 1-0 Está ganando Independiente Del Valle Ya en No sé Sesenta y tantos minutos Eh muchachos Yo voy a despegar Ya muy bien Había otra historia No sé si querés escuchar Para cerrar No sé si Dale ¿Tienes que la cuente? Si No sé si Rafa También tiene el tiempo Para la última historia Si si Por supuesto Dale Soy de Argentina Y tengo 15 años Quería que me ayuden Con un temita No puedo olvidar a mi ex Todo empezó en septiembre De 2023 Con un beso Hasta que yo le pedí Que sea mi novia Todo estaba bien con ella Yo la amaba mucho Y daba todo por ella Dejé de ir al gimnasio Y dejé de hacer Todo lo que me gustaba por ella Hasta que llegó la primera vez Que nos separamos Fue mi culpa No lo pensé ni un día Y se lo dije Me arrepentí Y le pedí volver A lo cual ella me dijo que sí Estuvimos otro mes Y ella decidió Que eso terminara Y nunca volvimos a hablar Hasta los 15 de la hermana Porque es mi mejor amiga En el que nos dimos dos besos Y a la semana volvimos Y el 28 Terminó diciéndome Que ya no sentía lo mismo Y bueno Ahí terminó todo Me contaron muchas cosas de ella Que era muy infiel Etcétera Y me trajo mucha desconfianza 15 años Disculpa Déjame tomar la palabra Yo creo que el primer error Que cometió él Fue dar todo por ella Cuando tú das todo por ella Las cosas van a salir mal Dice Quintana Tiene 15 Acordate Bueno Pero si yo no lo estoy cuestionando Estoy diciendo que ahí veo el error No lo estoy cuestionando Igual es lindo A los 15 años dar todo Y que te rompan el corazón En ese momento te querés matar Pero es hermoso Y aparte Es hermoso Es hermoso Yo estoy agradecido De amor que tuve en mi vida Y tendré Sí Está bien Pero yo creo que ahí está el error Yo no lo voy a cuestionar Tiene 15 años amigo Pero el dar todo Da lo mismo si es una mujer o no Cuando tú das todo No No hay que darlo todo Eso es una gran mentira ¿Por qué no hay que darlo todo? ¿Por qué? Esa es la pregunta ¿Qué te hago yo? No Creo que si estoy con una persona Lo voy a dar todo Porque si no estás a media Con esa persona Dejaste Dejó sus actividades Dejó de ir al gimnasio Eso está mal Eso está mal Eso sí Ahí está mejor Te estás dando a dar todo Claro Ahí tienes razón Pero a lo que voy es Dar todo Desde el lado del amor ¿Entendés? De ese lado No es lo mismo darlo todo Que dejarlo todo Es diferente Ahí va Bien La pusiste en el ángulo ahí Cuando tú estás con una mujer Y es tu prioridad Estás mal tú No puede ser la prioridad De una mujer Ni nadie La prioridad siempre es uno Malco Malco Esa es mi visión de vida Ahí es perfecto Sí, yo también creo Que darlo todo por alguien Y también pensando en ese riesgo Porque capaz que uno Lo puede dar todo por alguien Pero que sea alguien También del todo O que sea alguien Medio centrado Porque voy a dar el todo Por una persona Que está medio chiflada ¿Me explico? O sea, aquí me voy a hundir Con la persona también No sé si la del caso Está así Pero también hay que Tener en cuenta Si es alguien estable Si tiene meta Si tiene visión Porque por una persona Que vale la pena Yo creo que sí se puede dar todo La verdad Y que también lo dé por vos Eso Tiene que ser recíproco finalmente Sí, exacto Claro Pero dejando todo No, no No, y aparte Dejar de hacer cosas Que son buenos hábitos Por ejemplo El gimnasio es tremendo hábito Dejar eso por la persona No creo Eso no suma pues No creo yo ¿Dejar a tus amigos? ¿Dejar a tus amigos? ¿Dejar a tus amigos? No, no, tampoco Eso está fatal Tampoco Obviamente el tiempo Lo va a tener que distribuir En una persona más Pero ya dejar a tus amigos No, no, eso tampoco Que es incorrecto Claro ¿Vanzando al Gil Tiene algo más? Ah, dale, dale Sí, o sea Por ejemplo Yo también trato Como de distribuir Ese tiempo En mi pareja Y mis amigos Por ejemplo ¿Estás con tu pareja Digamos presencialmente? Sí, aquí Yo no vivo con ella Pero hasta aquí Está como a 10 minutos mío Entonces sí Pero sí, o sea Yo trato Hay días que por ejemplo No, quédate allá Yo aquí voy a jugar FIFA Con el panamí O qué sé yo Vamos a jugar fútbol Después voy con ella Y así O sea, tampoco voy a dejar A la gente de lado Eso también Claro, eso pasa Que hay muchas personas Particularmente hombres Que dejan de hacer eso Por su novia Y lo bueno es que Tampoco me incita a hacerlo O sea, no es como que Alejarte de la gente Porque también hay mujeres Que No, yo te quiero es para mí Y ya, pues 100% Correcto Y te quiere alejar De todo el mundo Eso también pasa Pero a mí no me da Tiene cara Tiene cara De que lo han alejado De todo el mundo Alguna vez No, no, no No estoy Una persona Hoy tengo 34 años Pero A los 15 Tampoco lo hice Está muy mal amigo La vida te trataban Imagínate Bastante bien estoy Mirá lo que te digo No, pero A los 15 años Yo te diría Que se la mandes A guardar A todo Todo bicho que camine ¿Qué querés que te diga amigo? Eso te diría yo Con responsabilidad siempre Con responsabilidad siempre Pero todo lo que pase Sí Que pase por el asador Digamos acá en Uruguay Y comete todo Masticate todo Y viví la vida amigo O sea, es que A mí ese consejo A veces me da un poco de rabia Porque yo creo que Uno no elige Cuando se enamora No, no Lo digo porque Por ejemplo A mí me sucedió Muchas veces Con mi papá Ese consejo De parte de él ¿No? Obviamente Una Normalmente Claro Uno ya es mayor Y ha vivido Y le dice eso Al chico de 15 Lo que se te pase Por delante Rompelo en 4 Pero Pero es que Uno no decide Cuando uno está En la situación Uno no decide Y a lo mejor Uno quiere En ese momento Sí, darle a todo Lo que llegue Pero luego llega alguien Que te pone A latir ese corazón Más rápido Que normal Y terminás metido Hasta las trancas Y eso uno no decide Cuando sucede Un chamuyote colombiano No me va a chamar A la prima Me enamoró a la prima Me enamoró a la prima Te hijo de puta Y espérate Que va por la hermana De Bocha amigo No, no No, ya la hermana De Bocha Quedó en el segundo plano Y por Nani Nani Uh, Nani a mí Lo siento Pero a mí Nani Te querés masticar todo ¿La prima o Nani o quién? Porque vos estás diciendo Que corazón Pero me estás chamullando Hace un minuto Me dijiste que corazón Había llamado Ahora me decís otra cosa Decidiste colombiano Yo no he dicho Para mí de buen lado hermano Hay que desconocer Ese soltero Si volviendo a mi prime Ojo 2024 Mirano Vuelve mi prime De una vez lo digo Para junio Estoy saltando Nos vamos todos Para Estados Unidos A la casa de Rafa Bien A la Copa América Cuidado que Ya quedan seis meses Pero planeémoslo Ya quedan seis meses Planeémoslo de verdad Si hay posibilidad Planeémoslo Y vamos Yo tengo una gana Los chilenos No necesitan visa A los chilenos No les piden visa Estuvo complicado Hace poco Pero se solucionó De buena forma Yo ya la tengo Yo no tengo Problema tampoco Porque con el pasaporte Español Entro fácil allá Mi hermano vive allá Así que está en Nueva York Capaz que pueda Servirme algo Amigo Hay que ponerse la pila Nada más Mirá que no es imposible Vamos vamos Lo único malo Es que por ejemplo Las sedes de cada selección Donde están Porque las de Primera fase de Colombia Están al lado Oeste Y claro Yo tengo familia En Nueva York Y también en Miami Pero allá En el lado oeste No tengo a nadie Venezuela Queda en California Y es bastante difícil Y para allá Y para California Es arrecho En Texas Está Me quiero enfrentar Con Uruguay Para dejarlo eliminado De nuevo Pero luego Pero luego sí que vamos A Miami Sí que es verdad Que en la segunda ronda Vamos Iríamos hacia los lados De Miami A Miami Feliz de la vida Ojalá clasifiquemos Imagina todos mamados En Miami Todos mamados En Miami Todos borrachos Todos cagados Todos meados Borrachos Un mosquet Saliendo Desde South Beach Todo vomitando Vomitando Chamullando en vivo Chamullando en vivo Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Bueno gente Ya no nos Despegámonos a Rafael No sé si se sintió cómodo Finalmente Que deje sus redes sociales Cómo lo pasó Perfecto Me divertí bastante Algo que me gusta mucho Y se los quiero decir Del programa Como tal Es que Si bien Claro Uno habla de fútbol 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 Pero Para mí a veces No todo es fútbol También A veces hay que decir Otras cosas También Hablar de este tipo De temas personales Hablar de la paz Hablar de ese tipo De cosas A mí también me gusta eso Como Es como para variar Pues me gusta bastante Un stream lleno de fútbol Al final se hace pesado También O sea Todo el día Fútbol Fútbol Que si Jalan Que si Mbappé Que si Medel Que si Soteldo Tampoco No sé No me No te metas con Medel No vamos Llega un punto En que Y se los quería señalar Porque Creo que son los únicos A los que he visto Hacer eso Realmente Nos da la red de alimentación Mira La red de alimentación Sus redes sociales ¿Dónde lo pueden seguir Rafael? Arroba Rafael Jop En todas las redes Así como en TikTok Rafael J.O. B. Pequeña Pero antes de que se vayan Quería hacer una pregunta Para sacar el clip Ustedes saben que aquí Lo que tenemos es producción Y les quiero preguntar Para cada uno de ustedes Para ustedes Venezuela Va al mundial Con las seis fechas Que ya pasaron Su decisión Ya Hoy en día Para mí sí Lo dije antes de empezar Las eliminatorias Y creo que eso me hace Todavía Un tipo mucho más visionario No me subo ahora En el barco de Ay sí Como están jugando bien Van al mundial No Lo dije antes de empezar La eliminatoria Y lo sostengo Van al mundial Y directos Y directos Ojo Sí Lo dije Desde un principio Lo dije desde un principio Lo voy a mantener Venezuela Ya está dentro del mundial Bien Ajá Veo la cara de Quintana Ahora Oye no sé No sé Tengo que ser consecuente No sé Pero sí Por lo menos pueden Yo creo que Mirando ahora Van a tomar al menos El medio cupo Al menos van a tomar El medio cupo No sé si van a ir al mundial Pero el medio cupo Al menos lo van a tener Al menos repechaje Yo lo dije antes De las eliminatorias No dije que Bueno ya estamos Clasificados No Pero yo sí dije Que yo me sentía Con un mejor proceso Que Chile Paraguay Perú Bolivia Y ya eso es el 50% De Conmebol Así que yo Siempre tuve Como esa sensación De que íbamos a estar Por lo menos Hoy en día directos Y los resultados Están acompañando Pasa que después Quizás hubo gente Que o sea No estuvo muy familiarizada Con el proceso Venezolano Y decían No bueno Estas eliminatorias Son más de lo mismo Y por eso es que mucha gente Quizás está sorprendida Por el nivel Pero yo le estoy sincero No estoy sorprendido Estoy contento Eso sí Sorprendido No sé Porque yo ya me esperaba Un rendimiento así Realmente Entonces bueno Gareca Gareca no va a hacer subir Sorprendese si Chile Sorprendese si Chile No Chile Perdón Amigo perdón Chile va a estar en el mundial Porque si no Las van a matar Aguante Chile Chile y Venezuela Un solo corazón Para mí se quedan fuera Esos tres Paraguay Bolivia Perú Banco Banco Muchachos Les quiero Disculpar Les quiero agradecer a Rafael Por estar acá A Fabri A Juana A Bocha Y a la gente Acá seguimos por ejemplo En Quintana Verso Así que Mosquetemos 18 Ha terminado Un abrazo para todos muchachos Un abrazo Un saludo grande Muchachos Un abrazo Un abrazo Bueno Se terminó la charla Se terminó el debate Se terminó La polémica Se formó la fiesta en la grana Y empezamos a cantar Y a y a Empieza el balón a rodar Aquí está boñando tu hinchada Mi equipo comienza a jugar Que hoy hay que ganar El color de mi pasión Es vino tinto Mi vino tinto